Hola, Fotopilers. Aquí Rafa Elbardo. Bienvenidos a otra Masterclass. Hoy vamos a aprender a composición, fotografía y composición con... Todavía lo mismo. Con la misma caída, ¿no, José? Yo es que no sé otra cosa. Yo enseño composición o ya me pierdo. Como me pregunten de técnica o así, ya no sé. Como ayer estuviste con nosotros aquí haciendo la misma clase en inglés y hoy estás en español, seguro que hoy te sale mejor todavía. Seguro hoy sí, porque estoy más cómodo. Allí andaba con los nervios de no haber practicado. Yo vengo ya con el atrezo aquí de... Tengo estilista y todo aquí con mi estilismo de Fotopilers total. Me encanta esa camiseta, por cierto, que fue la primera que diseñamos. Y ya hace años que te la regalamos. Yo todavía no sé cómo la conservas. Pues porque tengo ahí como unas reliquias y entonces las meto allí. Sí, sí. Estupendo. Entonces, José, ¿qué es que vamos a ver hoy? A ver, cuéntanos. ¿Era macrofotografía, creo? ¿Macro o fauna? Ya no me acuerdo. ¿Failife? No, nos vamos a meter un poco a los inicios de la composición, a estos primeros ladrillos o primeros cimientos que vamos a establecer con los elementos de la sintaxis visual. Son como esas palabras que forman un alfabeto con el que los fotógrafos empezamos a expresarnos. Bueno, los fotógrafos y los artistas visuales, ya sean diseñadores, pintores, en fin, cualquier arte visual que se pueda plasmar se basa en este alfabeto. Y creo que es ese punto de partida que necesitamos todos comprender muy bien cómo funcionan esas palabras, para qué sirven esos elementos. Y esa es la propuesta para hoy. No, estupendo, estupendo. Y seguramente nos lo vamos a pasar genial como ayer. Y bueno, para la gente que no te conoce, José, que yo creo que no creo que haya nadie aquí viéndote que no te conozca, pero para el futuro, que seguramente, como este vídeo va a estar a lo mejor 100 años en YouTube, para las nuevas generaciones, ¿quién es José Benito o quién fue? Sí, nos estarán viendo con un solo ojo y una antena. Y dirán, ¿qué raros eran estos, tío? La mascarilla doble. Pues, no sé, soy un aficionado a la fotografía de naturaleza que sigue aprendiendo y sigue con la misma ilusión que al principio. Y pues he aprendido por el camino que hay fotos que se improvisan, pero también hay fotos que tienes la visión y que quieres hacer la realidad. Quieres plasmar esto que tienes en la cabeza de una forma material. Y bueno, pues disfruto mucho de las personas en los viajes, conversando. Me gusta todo tipo de fotografía, la verdad. He practicado un poco de todo por aprender. Por eso hice aquel año de fotografía tan famoso, que fue como un reto para decir, me tengo que poner las pilas en todo, tengo que hacer fotos infrarrojas, tengo que aprender a hacer buen retrato, tengo que... Y ahí me puse las pilas y entonces pues aprendí la base de todo y ahora estoy como desarrollándolo y aprendiendo más aún. No, de eso se trata. Pero es que tu carrera es tan larga. Me comentabas que empezaste a tomar fotos a los 12 años, ¿no? Sí. Llevas toda la vida tomando fotos, formando y también muy involucrado en temas de conservación, ¿no? Mucho. Sí, he hecho un montón de proyectos de conservación y mis fotos utilizan mucho conservación. Y ese es un poco... Mi punto de vista en fotografía viene muy derivado del uso de las imágenes. Entonces, como sé que se van a utilizar o que potencialmente se puede utilizar en conservación, pues me he puesto una serie de limitaciones, como no entrar en el retoque. No digo que algún día no lo haga, si me viene la idea, ¿sabes? Con alguna serie, con alguna cosa. Pero claro, lo avisaré muy bien porque de mí no se espera que haga estas cosas. Te has considerado como un purista, ¿no? Sí, sí, sí. El purismo en fotografía aplicado sobre todo al no modificar la captura de cámara. Es decir, a que todo quede hecho en la cámara. Y en todo caso, si haces algún tipo de procesado, que sea a toda la imagen. Es decir, una aplicación de contraste, por ejemplo, de nitidez. Pero no por zonas, sino al todo que es la imagen. Entiendo que no haces recortes tampoco. Ahora lo tengo muy limitado. Desde hace ya como 15 años o así, me lo limité mucho. También depende porque a veces, no sé, fotografías muy rápido a un ave y luego le puedes recortar, yo que sé, le recortas un 5% y no es un pecado. Y, ¿sabes? Con las cosas que se ven, me parece que puedo seguir siendo considerado como purista. Pero otra cosa es en un paisaje, que no se mueve, que lo tienes ahí a placer. Y entonces, no puede ser que luego digas, ¡ay, fíjate, se me ha colado aquí una piedra o la pata de un tripo de hombres! Pues es todo haberlo visto. Bueno, José, yo estoy listo. Si tú quieres, le metíamos caña a la presentación. Y, bueno, para todo el mundo que está con nosotros ahora mismo, si tenéis preguntas, no dudéis en escribir las preguntas en el chat, que tenemos a Sandra Ballaure, que nos las pasará. Y, bueno, José las responderá. Así que vayamos al ataque con la clase de hoy. Eso es. Y vamos a ver un poco estos camps que montáis, que son tan excepcionales, donde nos encontramos tanta gente que no nos conocemos. Es curioso porque el primer día, viendo el volumen de personal que llega, dices, cuando me vaya voy a seguir sin saber cómo se llaman. Pero sí te vas quedando con los nombres, y por lo menos de la inmensa mayoría. Y aquí estoy con mi amigo Alkelman, que el otro día me saludó, nos vio en inglés y dijo, ¡qué emoción! Estábamos los dos ahí delante. Es que Al es total, y he estado contigo en varias partes ya del mundo, y es realmente un fenómeno, un tipo entrañable. Claro. Él estudia mucho el color en fotografía, es un experto en color. Y entonces, pues, lo llevé a Cháuen, al desierto, con mis amigos de la Asociación Miradas, que me regalaron precisamente esa camiseta que llevo. Es de la Asociación Miradas de Ceuta. Yo no sé el tiempo que hace que no gasto en camiseta, ¿sabes? Entre las aumera y vosotros, y me van dando las asociaciones. La moda que llevo yo siempre es alguna asociación fotográfica. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar un poco con los contenidos, que es lo que nos han venido a ver. Amablemente me has permitido que explique un poco que hace poco abrimos la Casa de la Fotografía, casadelafoto.com. Y, bueno, pues tenemos ahí esa plataforma de formación. Luego el Facebook y el Instagram se llaman la Casa de la Fotografía Oficial. Es un poco lioso porque la web tiene un dominio y este tiene otro. Pero que nos busca, nos encuentra. Y luego, si queréis seguirme a mí por algún motivo también, pues está mi web, donde subo artículos y cosas así. Pero, desde luego, la Casa de la Fotografía tiene una zona abierta, gratuita. Es muy fácil registrarse, que simplemente con un email y tu nombre ya está registrado. Y puedes acceder a mucho contenido que no está ya en mi web, que está mucho más actualizada la Casa de la Fotografía. El Instagram y el Facebook. Y, seguramente, también podrá acceder a mucho contenido que no está en ningún lado. Porque cuando te invité a darnos esta clase sobre composición, pues, en una hora me dijiste, hostia, es que en una hora voy a dar los elementos básicos. Pero yo es que tengo un curso de ¿cuántas horas eran? ¿25 horas? Tres cursos de ocho horas cada uno de composición son 24 horas. Y eso que intento resumirlo. Es decir, intento no hablar de cosas que no sean de aplicación práctica. Pero necesita su tiempo. Necesito poder contar que es lo esencial en composición. Eso me lleva mi tiempo. Y luego, pues, esta caricatura me la hizo un amigo que es dibujante. Me hizo muchísimas gracias. Y a mí me hizo, vamos, ojalá todo el mundo pudiera tener una caricatura de este tipo. Porque es cachondísimo. La verdad que malo mucho. Se parecen a esas caricaturas que te hacen cuando vas a París. Es muy buena. Es un artista este hombre, Pirata Larios. Precisamente de la Asociación Miradas, de la que he hablado antes. Bueno, pues, nada. Nos vamos a meter un poco al tajo. A ver un poco qué son estos elementos y cómo funcionan. A mí, desde luego, que desde siempre he percibido que la composición era importante. Es decir, que, no sé, era un poco inconformista con mis propias fotos. Veía las fotos de otros autores. Y decía, oye, ¿y por qué me gusta más esta foto que la mía? Porque esa persona sabe más. Y, entonces, ha hecho una composición más afinada que la tuya. Y poco a poco, pues, estudiando desde el arte, he podido aprender, por lo menos, a transmitir lo que yo quiero. Luego te gustará, no te gustará, o te gustará más o menos. Pero la alegría que da, que aquello que tú querías plasmar lo has conseguido, pues, eso es lo que me ha ido trayendo la composición. En esta foto, por ejemplo, que estaba haciendo la colonia de cigüeñas con unas velocidades muy, muy lentas, pues, ya detectaba que la luna había llegado tarde. Es decir, la luna ya estaba muy alta y se me había desconectado mucho del árbol y ya me tenía que meter una cantidad de cielo poco justificable, ¿no? Porque si querías la luna más abajo, pues, haber ido el día anterior. Lo que pasa es que, pues, no lo preveí. Y, en ese momento, vi que venían cigüeñas volando. Cambié muy rápidamente los parámetros para tener más velocidad de obturación. Y, bueno, ya acerté, porque no sabía ni lo que había puesto, ¿sabes? Pues, cogí instintivamente, yo os pongo un manual, cogí el aro de diafragmas y hice ta, 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 y conté como 8 o 9 tercios de V. Y cogí el de velocidades y hice ta, 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 y subí otros, el equivalente, otros 8 o 9 tercios de V. No sé dónde acabó, pero luego cuando chequeé, pues, era un octavo de segundo. Y ahí ya sí que se ven los aleteos. Pero, vamos, si hubiera estado 5 segundos, 7 segundos, ahí no se ve nada en el cielo. No se hubieran visto ni manchas. Bueno, y como vamos a hablar un poco del purismo, pues, quería enseñar algunos only rows para que se vea un poco qué es esto del purismo. O sea, el purismo no significa que tenga que hacer lo que se ve. Yo puedo hacer aquí una foto abstracta con un filtro de densidad neutra y agitarlo y moverlo. Es decir, no tengo por qué captar la realidad. O no tengo por qué limitar mis visiones y no plasmarlas. Lo que voy a hacer es plasmarlas con procedimientos fotográficos, no informáticos. Es decir, voy a trabajar con luz y no con píxeles. Y esto es una decisión propia que no quiero imponer a nadie en absoluto. Que, además, como juez en fotografía, como juez especializado en muchísimos concursos, con muchísimo currículum, yo juzgo muchas fotos retocadas y para mí no es un problema. Lo que pasa es que yo no lo hago por lo que hemos hablado de la conservación. Porque quiero que mis imágenes tengan credibilidad. Y quiero, además, enseñar para que se aprenda fotografía. Y luego cada uno, pues, hará lo que quiera. Y reencuadrará sus fotos y hará esto y retocará aquello otro. Y a mí, lo que haga cada uno con su obra no es asunto mío. Y, entonces, pues, eso. Me gusta enseñar los RAUX. Me gusta que se vea qué es lo que sale en la cámara. Con el manejo de los filtros, las black card, los filtros en movimiento. Pues, diversas técnicas que me he ido haciendo yo para que salgan así. Para no tener que retocar. Y la sintaxis visual, pues, procede del estudio de la pintura, sobre todo. De la pintura clásica, de la Grecia y la Roma clásica. Y luego, después del Renacimiento. Se llama Renacimiento. Y no se llama Nacimiento porque los originales fueron los griegos y los romanos. Entonces, los renacentistas intentan recuperar toda esa información y sobre ella intentan avanzar. Y, de hecho, lo hacen, lo consiguen. Ayer hubo cierta confusión que alguien decía, uy, esta foto sí tiene mucho retoque. Con este cuadro de Monet, que es el que da nombre a la corriente del impresionismo. Este cuadro se llama Impresión Soleil Le Mande y es Amanecer Sol Naciente. Y esa impresión, ese amanecer, es el que da nombre a la corriente del impresionismo. Pero yo, pues, no sé, por ejemplo, los colores los he estudiado de los impresionistas. He sacado mis conclusiones de ahí. No solo, pero también. Estudias los clásicos, ¿no? Estudias mucho el arte y la pintura y te inspiras mucho en los clásicos, ¿no? Vas a la raíz, ¿no? Eso es. De hecho, cuando quiero inspiración, que hablábamos ayer un poco de esto, yo no me refugio en la fotografía. Para mí la fotografía entra en modo, no sé, en modo actualidad o en modo competición. Pero en la pintura yo disfruto. La pintura es algo que, como queda fuera de mis expectativas y conocimientos, voy allí como refugio, como esponja ahí a absorber, a ver qué soluciones encontraban los maestros pintando. Y aprendo muchísimo. Y además, con el tiempo, ves cosas que no están en los libros y eso me da mucha alegría, ¿sabes? Cuando, no sé, cuando ves la obra de Velázquez o de Goya y estás descubriendo que detrás de ellos está Caravaggio con su maestría en el tenebrismo, pues te da alegría porque eso tampoco lo ponen en muchos libros, ¿no? O cuando descubres que Sorolla lo que está pintando es lenguaje fotográfico que está absorbiendo de su suegro, en ese caso con la hija de un fotógrafo, y estaba viendo que la fotografía es un lenguaje nuevo que permite cortar las manos, inclinar el horizonte, y esto los pintores no lo hacían. Bueno, ahí me refugio yo, en el arte. Entonces, bueno, pues del arte he estado sacando estos conocimientos y comparándolo con otras fuentes y sacando un poquito la información para que se vea su aplicación práctica, que es lo que a mí me preocupa. Que sean aplicables, que no sea solo un rollo de este tío nos ha contado aquí una cosa de la pintura que no sé cómo lo voy a aplicar. Yo, desde luego, sí le encuentro aplicación. Por ejemplo, aquí hay las proporciones. Esta luna está en un punto óptimo de anclaje que es donde termina su forma con respecto a los bordes. Esto es una proporción que luego propondré, ¿no? Es una sola foto, no es una doble exposición ni nada de esto, es una foto única, hecha con un 400 milímetros desde muy lejos con esta colonia de cría de cigüeñas. Bueno, entonces hay una serie de aspectos antes de empezar que tienen mucha importancia en composición, que son esos consejos de cómo empezar una foto, de cómo empezar a estudiar esto. Desde luego, cuando estás en cualquier lugar del mundo haciendo fotos, lo primero que tienes que hacer es identificar qué elementos tienes en la escena. Si hay textura, si hay líneas, si hay puntos, si quieres plasmar dimensión, cómo conseguir profundidad, o quieres una foto muy sencilla con un diálogo de elementos. Después vamos a darle la esencia a cada elemento. Es decir, que si hay líneas, su esencia es llevarnos a algún lugar. La esencia de la línea es ser un vehículo. Entonces, si tengo un fondo interesante o hay una persona ya en la distancia o hay un animal, pues trataré de posicionarme de forma que esa línea encuentre su esencia y me conduzca hacia ese sujeto. Simplemente dándole a cada elemento sus atributos, su esencia, ya tienes una imagen, ya has conseguido un nivel de inteligencia. Y algo que subestimamos mucho es encontrar el punto óptimo de la foto. Es decir, encontrar ese punto de observación donde todo cobra su orden, donde todo queda como tú querías y eso al principio no lo comprendes. Tú crees que donde estás es el mejor lugar. Esto lo vi, por ejemplo, en los parques de Estados Unidos, que aparca una furgoneta esta es enorme, baja un tío, pone el trípode al lado de la ventanilla, hace la foto, mete el trípode en el coche y se va. Y digo, eso es un maestro, macho, porque ha aparcado justo donde estaba la foto, ni un paso más adelante ni un paso más atrás. Y, hombre, pues lo normal es que no suceda así y que te tengas que desplazar un poquito. Entonces, pues eso. El cómo procede un fotógrafo ya te habla de dónde está y de qué quiere y de qué busca. Pero para mí el reto ha sido llegar a un lugar y en muy poco tiempo decir, aquí está mi foto. Esto ha sido un trabajo duro. ¿Cómo lo haces? Danos un poco de detalle. ¿Vas con tu cámara, vas sin cámara, le das la cámara y te paseas? No la necesito. Si la llevo, pues bueno, pues la llevo por si acaso, por si de repente sucede un momento, esto es irrepetible, aparece un animal ahí fugaz y bueno. Pero si no la llevo, lo que hago es busco un fondo, que el fondo es más difícil de mover, porque si hay un sujeto a dos metros de ti, un paso a la izquierda o un paso a la derecha lo mueve un montón, pero un paso a la izquierda o a la derecha, un fondo que está a 500 metros, apenas lo mueve. Entonces yo estructuro la imagen en base a un fondo potente. Voy buscando un fondo que tenga entidad. Hago fotos del fondo, que ya si tiene entidad, ya es un sujeto para mí, y luego busco en el primer plano con qué lo voy a comunicar, con quién quiere dialogar, tú con quién quieres hablar. No, con esa medusa que ha traído la marea, venga, te dejo que hables con ella. Entonces ya me cambio de posición y establezco esa relación primer plano-fondo. Pero sobre todo me fijo mucho en los fondos. Yo sería el fotógrafo de los fondos, por lo visto. Bueno, y además porque el primer plano es más manipulable. Es decir, que si tú te encuentras ahí una ribazón de un alga y te gusta especialmente una textura en la arena, pues puedes coger esa alguita, colocarlo con mucho cuidado allí. Ahí mi límite siempre es la ética con los seres vivos. Es decir, que todo lo que está inerte, pues una caracola, una piedra, una rama, a mí no me cuesta nada moverla de sitio. Luego lo pongo en la foto o lo digo y no pasa nada. Pero en cuanto hay un ser vivo, pues esto ya no lo veo, ¿sabes? Que a veces veo programas en la tele que sale un señor allí, arranca una flor, coge el macro allí, y oiga, pero si no sabe ni qué planta tiene en la mano. Igual es una rareza de estas. Esto no se hace. Aunque no fuera rara, es que es un ser vivo. Es que no es un objeto que puedas hacer esto. Bueno, y al final lo que aprendí también es que la composición te pone a salvo de otros valores. Es decir, si de repente la luz no es ninguna maravilla o es un día de estos que el color no resalta especialmente, pues ese orden que subyace, ese dominio de la composición, te pone a salvo de los otros valores. Que siempre es bueno que estén, pero a veces no están presentes. Mira, esta la he puesto nueva para competir con Monet. ¿Para qué? ¿Pero el cuadro es una foto? Esta es una foto mía hecha desde un vehículo, desde un coche en Finlandia, y nada, estaba viendo el sol como pasaba entre las ramas, y pensé que en alguna, porque esto lo tapa y lo destapa, esto es tan fugaz que no sabes lo que va a suceder. Y yo estoy disparando fotos a un cuarto de segundo, un octavo de segundo, y en alguna, pum, salió esto, y dije, pues mira, ya tengo mi cuadro. Como no sé pintar, pues... Bueno, y esto es lo que te decía un poco, que es una situación de esas que el sol está ya muy alto, ya es, pues eso, este ambiente típico de verano, mediodía, que dices, yo no sé qué hacer, no me inspiro, la luz no es nada especial, pero de repente, pues encuentras una composición, te tumbas en el suelo, empiezas a ver círculos, empiezas a colocarte, te arrastras más a la izquierda, más a la derecha, y encuentras ese orden que andabas buscando, luego quieres tapar ese solazo porque no juega un papel muy destacado todavía aquí, y entonces lo he querido tapar, lo he querido cubrir un poquito para rebajarlo, para que no fuera simplemente un círculo sobreexpuesto. Muchos todavía penalizan eso, es decir, de repente hay una zona sin información en la imagen, ay, pero ahí no hay información, bueno, pues porque me dio la gana, porque el artista soy yo y hago lo que me da la gana. Esto todavía no nos hemos acostumbrado, ¿sabes? O sea, que nuestras fotos no tienen por qué gustar a todo el mundo. Nuestras fotos, en teoría, nos tienen que gustar a nosotros. Si coincide, estupendo, tenemos el mismo gusto, pero si no, pues, pues chico, pues le gusta a los que piensan como tú, o luego estas cosas. Y luego la composición, dime, dime, Fel. No, total. Tenemos una pregunta, si quieres. Sí, adelante. Sí, de Carlos Moreno. A ver si la leo bien. En la sintaxis hay procesos de experiencia y aprendizaje. ¿Cómo pasar del proceso inconsciente a ser consciente en las bondades de la composición? Bueno, aquí lo interesante, desde luego, es interiorizarlo. Es decir, que cuando veas una línea sin pensar ni nada, estés aplicando para lo que sirve una línea. O si de repente encuentras que hay un punto en la imagen o varios que están formando un contorno, una forma, pues que sepas, sin pensarlo, lo que estás haciendo. Es decir, lo que se trata es de interiorizar todos estos conocimientos para que fluya tu gusto estético. Es un desarrollo, un afianzamiento del gusto estético. Y nadie puede fotografiar en contra de su gusto. Es decir, cuando fotografiamos no podemos hacerlo mal, intentamos hacerlo bien. Entonces, cuanto más cultura visual metes en la cabeza, mejor. Los elementos necesitan de muchísima práctica. Es decir, entra muy fácil, te lo lees muy fácil. Ah, mira, sí, un punto sirve para encontrar equilibrio. Pero luego estás en la situación real y hay una piedra que no sabes que es un punto porque tú piensas que es una piedra o hay una hoja de otoño que no piensas que está actuando como punto o hay un flamenco en la foto y no piensas que pueda actuar como un punto si cambias la focal. Entonces, lo que cuesta un poco es conectar esa parte teórica, esa parte que yo imparto con el ser consciente luego en la localización de qué es lo que tienes aquí. ¿Qué tienes aquí? Pues una masa vertical que es una roca que está siendo el eje y un cuerpo blanco ahí con el que se quiere relacionar porque está destacando mucho. Uno está en primer plano, el otro acaba siendo el eje vertical y ambos quieren dialogar y esto tienes que ser consciente. Y luego el solapamiento de elementos, el que los elementos no se recorten unos con otros y esto determina que un paso a la izquierda o un paso a la derecha los conecta y los desconecta. Es muy delicado todo esto, pero hasta que no aprendes bien los elementos, hasta que no los interiorizas, hasta que no te despiertas en tu habitación de siempre y empiezas a ver fotos, sucede así en una noche, de repente abres los ojos y dices estoy viendo fotos en mi cuarto. Pues eso significa que ya, ya, ya conectado. Y mucha gente que me dice ¿cómo sé si ya sé bastante composición? Pues sal a la calle, pero a la mía, sí, sí, a tu calle. Tienes que ver lo mismo que ves en Namibia, que ves en Islandia, que ves en Noruega, así que es, línea, punto, forma, dimensión, textura. Si no consigues hacer buenas fotos en tu calle, no hace falta que vayas a Islandia, te lo puedes ahorrar, porque allí hay lo mismo que en tu calle. ¿Qué vas a hacer fotos en Islandia? A lo nuevo, pero sin saber lo que es, sin saber lo que subyace detrás de cada elemento. Entonces muchos van con esa ilusión de no, allí es muy fácil hacer fotos, no, es igual de difícil, porque verás lo que está haciendo de al lado si sabe más que tú. Entonces dirás, ah, ¿cómo puede ser que esto me guste más? Pues por lo mismo que hemos empezado a hablar de esto. Entonces se trata de eso, interiorizarlos. Luego, ¿qué son las bondades de la composición? Pues una especie de análisis de 10 factores que suelen afectar mucho el impacto visual, el corte de la forma, el esquema tonal, este tipo de cosas. Aquí simplemente estudiamos los elementos, nada más. Yo puedo dar consejos sobre ellos, pero es un poco para qué sirven y qué son, básicamente. Estupendo, muchas gracias, José. Nada, un placer. Otras veces es ese juego de enfoque-desenfoque. O sea, yo creo que la buena inversión que supone estudiar composición es que luego hagas bodegones, hagas macrofotografía, hagas nocturnas, hagas astrofotografía, lo estás aplicando. Lo estás aplicando. Esos conocimientos son gusto estético y se aplica a todo. Y, bueno, da igual a lo que te enfrentes. Todo acaba siendo tono, dimensión, textura, en fin. Estos serían los 10 más 1, punto, línea, contorno, dirección. Aquí están esos 10 elementos clásicos y hay que añadir espacio que en la antigüedad sí estaba incluido y en los libros modernos por algún motivo nos lo dejamos fuera. Pero es fundamental el concepto de espacio, el aprender que tienes un encuadre y que no es obligado a llenarlo, que puede fluir el espacio. De hecho, algunas de las fuerzas de impacto visual, de las fuerzas de expresión, algunas de ellas, por ejemplo, el aislamiento, es un tratamiento de espacio. Estos niveles de expresión que se llaman aislamiento es una forma pequeñita rodeada de un espacio neutro. O sea, que el espacio se utiliza luego mucho en composición y si no, se aprende el concepto. Bueno, ¿qué es el punto? Pues el punto es pequeño por definición y es una unidad muy simple en la comunicación visual. Entonces, cualquier forma, cualquier contorno, cualquier elemento que aparezca pequeñito en el encuadre acaba actuando como un punto. Y ya nos viene la primera cuestión que es dónde ubico ese punto en el espacio. Yo los he ubicado en este caso pues donde han caído pero ya buscaba dejarlos muy cerca de mis puntos óptimos de anclaje que son unas zonas que yo recomiendo. Bueno, como hemos dicho, el punto es pequeño, el punto tiene además un poder de atracción muy fuerte y por eso se utiliza para buscar equilibrio, para contrapesar elementos o bien también para conectarlos, para servir de puente, de conexión. Es un sitio por el que vamos a pasar. Entonces, a lo mejor entre dos elementos colocarlo en medio hace que fluya hacia el otro con más eficacia. Aquí en este caso pues lo podría haber dejado mucho más a la derecha también, contrapesando el eje de estas palmeras tan grandes en primer plano y lo podría haber llevado bastante más a la derecha sin problema. También tiene un riesgo que en este caso el punto es el tono más claro de la foto y entonces puedo desequilibrar demasiado hacia el borde. Empezaría más ese punto blanco cerca del borde derecho que estas palmeras enormes aquí. Tienes mucho riesgo cuando acercas tonos claros a los bordes de la foto porque acaban creando puntos de salida que es todo lo contrario al enmarcado. Cuando tú enmarcas una foto con ramas o con elementos previenes esa intención de salir de la imagen pero cuando acercas al borde un tono muy claro estás creando un punto de salida muy fuerte. este es un ejercicio sobre el punto hecho en un viaje con amigos en Chile con unos amigos de NatFoto y entonces vamos en dos furgonetas ahí doy uno de fotógrafos y muy acelerados y le digo oye tranquilidad que aquí las prisas matan ¿sabes? La fotografía no tiene nada que ver con la prisa no es una carrera y entonces ya pues cuando claro hacemos tres o cuatro paisajes nos vamos nos vamos no sé yo estoy aquí esperando ¿y qué pasa aquí? pues que quiero que me aparezca un punto aquí pero como un punto sí que vengan los flamencos aquellos del otro lado de la laguna tuvimos suerte que llegó un autobús y les dije ¿ves qué ruidosos son aquellos? verás cómo se vienen aquí y efectivamente como aquellos eran menos discretos que nosotros los flamencos se fueron acercando vi muy sutil la presencia del flamenco y decidimos esperar un poquito más tuvimos que adaptarnos tuvimos que movernos un poquito por cuestión ya de la urgencia de irnos ya cogí la cámara y me moví un poquito y abrí un poco el encuadre y recompuse la escena pero ya vemos un poco el efecto del punto en cuanto ha aparecido el flamenco nos ha reforzado esa sensación de momento de repente aparece un animal y el paisaje cobra otra dimensión como que se llena como que igual vas a verlo y no están los flamencos y te pierdes una parte esencial eso es un momento y también ese contrapeso a esa masa a ese triángulo azul tan pesado que tenemos arriba a la derecha pues ese punto pequeñito ahí abajo está compensando ese peso enorme a la derecha ya tenemos un agrupamiento de puntos que acaban creando una forma ya se el ojo los conecta y crea como una pequeña forma ahí por supuesto pesa mucho más porque ya tiene pues mucha mayor dimensión mucho mayor tamaño no sé si me afectó si me afectó la clase de ayer pero veo triángulos por todos lados si no no funcionaría pero ya como llevo tantos años sé que no puede no ser inmediato pero el estudio de la composición pues no sé en un plazo razonable tiene que afectar empiezas a ver más de lo que veías empiezas a ser más consciente de lo que subyace debajo de la realidad de lo que pesan los colores de lo que pesan las formas todas estas cosas sirven para eso para detectar como de una forma más objetiva como esto encuadre bueno vamos a ver estos puntos últimos de anclaje que son mi preferencia para colocar sujetos o formas dentro de un encuadre esto los hizo hace los formule hace unos años porque yo los puntos de interés estos basados en los tercios no me han servido no me servían tengo miles de diapositivas que además estoy escaneando recientemente y digo anda yo lo de los tercios y ya lo sabía ¿por qué no lo aplica habla? ¿por qué no me sirve? porque ya no mi gusto estético decía que aquí no aquí no pongas eso ponlo más hacia el borde y al final con el tiempo he dicho los voy a formular porque es como los utilizo yo a ver si sirven a alguien más en el grupo de estudio de composición en internet que somos unas 17.000 personas estudiando en ese grupo hicimos una especie de comprobación una estadística y resulta que el 80 y tantos por ciento prefiere mis puntos óptimos de anclaje a los puntos de interés es muy curioso o sea que los tercios como regla no funcionan no sirven es mentira no hay reglas en el arte no hay ninguna regla y si lo sospechabas estabas en lo cierto esto que nos quieren meter no las reglas están para saltárselas una mierda no hay reglas entonces no me vendas que hay reglas y me las voy a saltar porque entonces ya no es una regla será otra cosa entonces la palabra correcta para tercios es proporción es una proporción como hay muchas más bueno vamos a verlas un poco para mí estos puntos óptimos de anclaje del sujeto determinan unas proporciones que no hay que rebasar hacia el borde son como una distancia mínima de seguridad hacia los bordes superior 1 superior 2 inferior 1 inferior 2 de izquierda a derecha tal y como leemos es muy fácil de recordar y marcan pues estos lugares de preferencia en los que yo ubico las formas los sujetos aquí hay un ejemplo muy claro yo no hago las fotos pensando en ellos o sea yo me tiro la cámara a la cara y hago clac y tardo milésimas de segundo porque si no no podría hacer fotos de acción estos hacen súper rápido las fotos pero cuando las miro digo anda ¿y por qué he dejado aquí el sujeto? pues es que me gusta ahí es que cuando veo cómo fluye la imagen y cuando veo la composición digo es que es su sitio de hecho a veces para los cursos pues clono recorto muevo el sujeto para decir ¿cuál preferís? ¿sabes? con esta intención de comparar y casi siempre vamos la inmensa mayoría prefiere el otro esquema de hecho estoy seguro que hoy nos están escuchando muchas personas del grupo de estudio de lenguaje del arte y estarán pensando bueno esto es de primero de primaria de composición porque hemos ido evolucionando y creciendo un poco juntos en esto de la composición bueno y aquí si te fijas un poco en dónde están los puntos de interés basados en tercios cargan mucho la atención hacia el centro desaprovechan mucho las esquinas entonces cuando hay cuando el espacio tiene una presencia destacada si siempre utilizamos esto a veces vamos a ver que estamos desperdiciando mucho lugar en las fotos y otras veces por el mismo esquema de la foto pues me pide que lo coloque en otro lugar estas de las que funciona bien donde lo he puesto yo y aquí es decir funcionaba bien porque es una textura de fondo y es bonita la textura y ahí tenemos un elemento que la rompe pero yo prefiero en la otra porque interrumpe menos ese fluir por la textura es como un punto de arranque un punto de origen no un tránsito aquí cada uno lo que le guste por ejemplo este cisne que ya es una forma más grande ya no actúa como punto ya es una forma igualmente lo he anclado en el inferior 1 en ese I1 de forma que la cola y su reflejo pues guardan unas proporciones hasta el borde que no quiero rebasar aproximadamente yo no ando con la regla ni mucho menos es esa zona y entonces me deja fluir hacia esas líneas que se van difuminando allá hacia arriba bueno pues esta es mi propuesta no me siguen esos tercios cuando utilizo dos opuestos ya entramos en lo que se llama un esquema de equilibrio asimétrico que tiene un alto impacto visual ojalá en vez de los tercios y toda esa mierda que nos han metido en la cabeza nos hubieran explicado esto si no es que es una mierda es que imagínate que en un día así con este cielo clarito sin detalle como te lo han dicho dejas un tercio de espacio vacío arriba y muchas veces a riesgo de cortar el reflejo del flamenco porque te dijeron que dejes un tercio ahí no tiene sentido si no hay información porque no vas a dejar un 20% un 10% un 15% de cielo lo que tú sientas y otras veces tienes una nube y por la mierda del tercio cortas la nube y la nube era preciosa y podías haberla dejado entera en la foto y haber hecho un encuadre pues al 50% o a la proporción que fuera bueno pues esto es un esquema de alto impacto visual se llama esquema de equilibrio asimétrico establece un diálogo en diagonal establece dos grandes triángulos porque esa línea que conectas el primer plano con el fondo ya está haciendo una división de dos grandes triángulos que al principio no eres consciente de ellos pero con el tiempo si acabas viendo acabas viendo ese espacio como fluye bueno en este caso ya es agrupación de puntos porque al final esta línea que es una vía láctea es una agrupación de puntos y es una consecución de tono ese cambio tonal y esos puntos apretados acaban formando esta línea que fluye hacia arriba bueno pues me está dirigiendo me está dirigiendo hacia este arco bueno la línea tiene esos atributos es dinámica tiene movimiento está cargada de energía quiere llevarnos de viaje quiere conducirnos quiere direccionarnos hacia algún sitio y si lo hacemos si le permitimos que nos lleve pues se le hace feliz esta es una vía láctea feliz porque nos lleva hacia el arco y entonces está feliz se le nota de a la lengua bueno esto es un recorte una silueta de contraluz que es una línea al final esto es una línea esto es una foto preconcebida es una foto que antes de salir a buscar los caribús yo ya sabía que quería hacer esta foto yo la había dibujado en un papel iba con un grupo de fotógrafos finlandeses profesionales y ya les dibujé la foto entonces claro cuando llegamos al lugar había una laderita de una montañita dije pues aquí si quiero un fondo negro y estoy aquí de contraluz con esa montaña pues la lada está negra porque es un contraluz aquí es donde está mi foto y en ese momento no había ningún reno allí no había ningún caribú y entonces claro estaba todo el mundo diciendo ¿dónde se va este? si ahí no hay nada ¿será que es Diego el tío? me hacían señas y todo me decían oiga que los caribús están aquí y digo ya sí los veo pero seguir corriendo detrás de ellos que ya vendrán para acá ya total que al rato empezaron a llegar aquellos les dieron una carrera de la muerte claro los caribús se ven venir 20 tíos con teleobjetivos y piensan estos no los quieren matar aquí o qué total que hicieron unas bonitas fotos de culo de caribú mientras yo estaba aquí esperando mi momento ¿qué sucede con estas fotos? pues que son como un acto de fe es decir tú vas buscando un objetivo muy claro y arriesgas todo el resto de las posibles fotos que vas a hacer y esto te pone muy nervioso vas viendo la gente haciendo fotos allí como locos y los caribús para arriba y para abajo pero ya con la experiencia dices no esas fotos no van a servir para mucho no porque están improvisadas pero tienes todo muy bien pensado porque es una vez más eliges el fondo que te va a dar la foto eliges la posición para tener el sol detrás la animación trasera y esperas a que tus amigos espantenan los animales para que mañana donde tú quieras eso es lo que me pasó después con el puma lo que me pasó después con los guanacos me ha pasado siempre es decir esta misma foto la tengo igual con un guanaco y les enseñé esta foto el día antes y les dije mañana voy a buscar esta y se reían pues se reían a mandíbula batiente les digo ¿qué pasa? dice ¿estás seguro que vas a encontrar esto mañana? pero ¿por qué arte de magia va a suceder esto? digo hombre no es ningún arte de magia yo sé lo que busco cuando encuentre las condiciones diré que pare la furgoneta un momentito bajaré ya en la foto esto lleva nada de tiempo hacerla bueno pues cuando la hice estaban como flipando ha sucedido sí es que no era difícil lo que no va a suceder es si no sabes lo que buscas totalmente porque entonces te vas detrás de los caribús como los demás entonces lo que tienes que pensar es no si hay alguna oportunidad de hacer mis fotos aquí que tengo el sol detrás que tengo una heladerita que se va a quedar negra y cuando vengan yo estoy aquí quitito entre las rocas no se van a asustar y voy a poder hacer fotos bueno es un ejercicio de línea es lo que decía al principio si quieres si comprendes de verdad lo que son los elementos y los respetas ellos ya te dan las fotos ahora esto es un proceso claro esto es un ejercicio de minimalismo de simplicidad de buscar ese contraluz que es muy condicionante es decir yo no he podido ponerme donde yo quería me he tenido que poner donde está la foto y esperar ahí a que suceda y otras veces pues si me puedo mover como en este caso que son ya ejercicios es donde estoy practicando para cuando llegue el momento de la verdad y entonces identifico esas líneas en zigzag y establezco una diagonal hacia esos tonos oscuros de los agujeros de la pared o busco esas líneas en la arena debajo del agua con larga exposición y aquí ni busco rocas ni algas no es un ejercicio de líneas con lo cual mis sujetos son las líneas y tienen que quedar claros en mi foto que es un ejercicio de dirección con las líneas y otras veces pues hago miles de fotos para sacar una especial pero miles mi obturador se acuerda de mí bastante a menudo ¿qué es el contorno? pues es cuando esa línea conecta con su origen es decir la línea puede ser simplemente una línea recta que se extiende en diagonal por ejemplo pero si crea se hace un recorrido y conecta con su origen me está definiendo un contorno el contorno está vacío por dentro si tiene una textura un color si tiene algo metido ya es una forma ya se llama forma pero el contorno o el outline en inglés es simplemente la línea conecta y el espacio que hay fuera es lo que ha delimitado dentro no hay ni un cambio tonal ni un cambio de color ni de textura y estas formas básicas pues tienen unas connotaciones y además luego los vamos a utilizar pues para establecer los ejes por ejemplo desde el cuadrado con ese eje vertical y eje horizontal que salen de los lados del cuadrado del círculo sacaremos la línea curva es la base de la armonía del triángulo vamos a sacar esos dos lados que son las líneas diagonales las líneas oblicuas y tiene pues mucho movimiento mucha tensión está siempre queriendo moverse y además como forma como contorno en este caso simboliza la relación con lo sobrenatural es una simbología que tiene muy fuerte del uso que ha tenido desde que la humanidad empezó a intentar comprender lo sobrenatural el intentar establecer esos calendarios astrales midiendo dos elementos en la tierra una pirámide y una montaña por ejemplo y buscando crear un triángulo equilátero con un astro en el cielo esto permite calcular distancias relativas y poder prever por trigonometría cuando volverá a suceder pues de ahí viene esa creación de triángulo y esa connotación de cómo desde la tierra conectamos con el cielo y ya sabes lo que es esto pues un esquema de equilibrio asimétrico como el que hemos visto antes del flamenco y el fondo en este caso pues con ese círculo con esa esfera que es la luna y este elemento que es el guanaco totalmente José en el chat preguntan dónde pueden comprar un libro de composición tú tienes uno muy bueno en la web y tal la web de José Benito y comprad su libro de composición y también tenéis los megacursos de composición en la casa de la fotografía sí muy bien bueno yo aquí detrás tengo como ciento y pico libros de composición y cuando hice el mío pues intenté ver un poco qué había de importante en esos libros que debería poner conceptos como el fulcro hay veces que he comprado un libro por un concepto y he dicho qué dinero más mal gastado que me he gastado aquí 50 euros para un libro que me ha interesado tres líneas porque lo demás ya lo sabía bueno así he hecho yo los libros he intentado poner lo que sabía y lo que no sabía que encontraba en otros lugares o en otras fuentes pero bueno hay un montón de libros por ahí de Freeman de Michael Freeman o de David Preckel hay uno de composición pero qué sucede pues que no siempre están bien traducidos o no siempre han hecho buenos deberes o los han hecho como churros no lo sé hay que ver en cada libro en particular qué te aporta yo por ejemplo si tengo que recomendar un libro de fotos para aprender de las fotos pues me voy más a los clásicos me voy más a Ernst Haas y su libro La Creación o me voy a libros así que tienen ya solera y que se han hecho memorables totalmente muy buen consejo yo también cuando quiero aprender algo me compro como 5 o 10 libros del mismo tema porque cada uno lo enfoca de manera diferente y a base de leer diferentes puntos de vista acabas formando tu propio punto de vista claro en la casa de la foto en la zona abierta que ya os digo que es gratuita totalmente ahí tengo una sección de libros recomendados por ejemplo en imprescindibles de mi biblioteca está Jean Peter Lajal el libro I have seen yo he visto este libro para mí cada foto es un poema cada foto contiene una lección magistral dentro bueno es un libro que si tienes que comprar alguno de fotografía yo recomendaría este y me dices que está disponible en la parte abierta de la de la casa de la fotografía casadelafoto.com zona abierta te pedirá que te inscribas que es un nombre y un email y ahí ya puedes descargarte el libro esos paisajes de mar y ver docenas de artículos vídeos muy bien bueno y lo que hemos visto en la foto anterior que era ese círculo en diálogo con el guanaco pues ahora de repente veis la propuesta que ya son triángulos hay aquí un montón de triángulos metidos en el cielo hay uno azul en los haces de luz hay otros este tipo de fotos intento acabarlas en la cámara como os decía muchas veces cuando hago este tipo de nocturnas me dicen ¿qué estás haciendo con un palito ahí? pues estoy tapando la linterna del faro moviendo el palito para que no se sobresponga y me permita captar y expandir el oscuro del cielo y que salgan más estrellas y esto cuando lo hacían el fotopil camba había gente que decía este está loco esto lo hago yo luego en el photoshop y me quedo tan pancho y pues sí es otra opción desde luego pero cada uno tiene la suya ¿no? bueno y luego hago este tipo de fotos que son mis ejercicios compositivos donde luego pues veo lo que me ha llamado la atención las líneas los triángulos el cómo de una gran arquitectura pues cómo busco la esencia de cómo está compuesta esa arquitectura entera voy haciendo mis cosas y lo que cuesta al principio es ser consciente de lo que estás viendo porque cuando ves piedra no te das cuenta que son texturas y que necesitan un tipo de tratamiento un tipo de luz que la resalte o cuando ves este tipo de cielos que ya tienen detalle pues necesitan una proporción adecuada para que se plasme ese detalle o cuando tienes esta forma oblonga aquí delante pues necesitas también saber tratarla y muchas veces pide centramiento ese reparto en los dos bordes izquierdo y derecho de unas proporciones bastante simétricas porque es una forma muy próxima al círculo muchas veces donde fallamos es en conectar la realidad con los elementos que subyacen pues ver las V todas estas formas simbólicas pues el momento también es algo muy importante que ya viene de las rondades de la composición el que en una foto esté en los pajaritos estos por aquí jugando todas estas cosas son detallitos que vamos aprendiendo el siguiente elemento es la dirección que como os decía vienen de esos contornos básicos del cuadrado sacamos el eje horizontal y el vertical pueden estar los dos y sería una foto muy realista puede haber un solo eje el horizontal o el vertical ya sería una foto un poquito más abstracta o puede no haber ningún eje y entonces ya todavía tendría un contenido más abstracto la imagen y pues del triángulo sacamos las oblicuas y del círculo la curva como hemos dicho antes en este caso estoy haciendo ese ejercicio de dirección de dirigir la atención mediante el tono porque está esa bola del sol entre estos dos arbolitos mediante esa luz que hay ahí mediante esa figura principal que se ha respetado que es ese árbol más grande y todo este enmarcado de la parte superior que apunta como con líneas hacia ese árbol pues estoy haciendo ese ejercicio de dirección como digo si salimos a hacer ejercicios volvemos con fotos que nunca hemos hecho antes esta fue mi primera conclusión es que curioso que salgo sin esa presión de ir a hacer fotos porque cuando dices no voy a hacer fotos buenas y van a ser la hostia ya sales ahí pensando joe menuda carga me cae a mí si tengo que volver con un fotón pero cuando sales así sabes voy a pasear y voy a ese encuentro y hago un ejercicio de dirección y vas tan feliz tan relajado porque es un ejercicio luego llegas a casa la abres y dices viendo el ejercicio voy a tirar todas las que no son ejercicios y entonces vas aprendiendo que los ejercicios te van trayendo pues otros conocimientos que no practicabas si sigues haciendo fotos sigues haciendo lo que ya sabes hasta que no aprendes algo nuevo y lo practicas no avanzas yo creo que funcionamos un poco así o sea si tenemos una receta que siempre funciona pues ya te cansarás y si no te cansas es que eres un cansino claro pero si te vas a pasar 50, 30, 20 años de tu vida haciendo lo mismo porque te funciona sabes no, no ponte aquí ahora sonríe hacia allá la cara hacia arriba y el sol aquí y eso ¿cuántas veces lo vas a hacer? 100.000 claro luego me dice alguno ¿sabes que estoy un poco deprimido? digo hombre no me extraña llevas 30 años haciendo lo mismo ah pero tú lo veías yo hombre claro lo veía pero yo pensaba ya se cansara y luego en la formación esta que hago one one con muchos con algunos fotógrafos de aquí de allá y que están en proyectos o que quieren aprender para ser formadores me doy cuenta de lo valiosa que es la formación o sea sin la formación no vamos a ningún lado hay quien basó su estrategia en copiar y eso no tiene futuro porque las cabezas no se copian y no encuentran el propio camino hay quien lo basa en los tips no hay un fotógrafo que me da unos tips ya tío pues mira Mozart que es una referencia en pianista no le daban tips se pasó el tío la vida pegado en piano todos los tips tienen un recorrido muy limitado muy muy limitado y a veces es una excusa para que no descubras pues que la persona que funciona con tips es que no sabe en realidad que subyace detrás de esos tips entonces bueno cada uno aprende como puede pero yo lo que recomiendo es hacer una formación muy sólida de base y luego pues ir subiendo lo que puedas construir las paredes bueno aquí tenemos uno de esos ejemplos de eje vertical es esta línea recta que conecta con el elemento que domina visualmente la imagen es decir el elemento más alto que podemos encontrar dentro de la foto que tenga cierto protagonismo que es la parte más alta de esa roca estaría marcando esta estructura de eje vertical que es muy importante porque nuestra simetría como seres humanos es vertical no somos seres alargados y aplanados y vemos que el eje horizontal pues sí se podría establecer pero se está borrando se está difuminando en el mar a veces lo distinguimos más en esa rompiente de las olas en estas líneas claritas que no en el real bueno ya se está difuminando uno de los ejes ya la foto empieza a ser un poco más abstracta y menos realista en el contenido luego cuando lleguemos a la textura veremos que tienen una estructura poco convencional no tienen ejes y entonces pues el contenido es mucho más abstracto bueno pues aquí vemos una imagen muy realista porque podemos ver los dos ejes podemos establecer esa línea horizontal y vertical podemos comprobar su nivelación o desnivelación es decir nos permiten hacer una estructura muy básica en dos líneas de cómo va a ser la imagen de cómo son sus proporciones luego secundariamente vemos ese diálogo de nuevo en equilibrio asimétrico la roca del primer plano que emerge con el pino más alto que es el eje vertical y ahí se establece ese diálogo muy fácil de ver si nuestras fotos son sencillas luego pues conforme vamos avanzando en la profusión de elementos hay que saber más porque si no no encuentras lo que es menos obvio entonces es fácil empezar con pocos elementos ordenándolos y luego ir avanzando hacia la complejidad bueno un ejercicio de líneas curvas de jugar con la curva de ver cómo nos dirige otra manera cómo recorre el encuadre de manera mucho más prolongada porque a veces digo a ver la línea más larga que podemos hacer un encuadre ¿cuál es? la diagonal de esquina hasta esquina pues no una línea curva que se pliega sobre sí misma si la estiro estoy mucho más tiempo recorriendo la foto y es una línea más larga entonces la virtud de la línea curva es que nos mantiene mucho más tiempo en la foto si está bien utilizada bueno aquí se ve un poco como la diagonal viene del triángulo y ese triángulo azul de arriba nos está marcando la diagonal que es esa ladera que además está desestabilizando todos estos círculos todas estas copas de árboles que en esencia son formas esféricas se están viendo afectadas por esta tendencia a rodar bueno volvemos al equilibrio asimétrico ese diálogo en diagonal que genera triángulos que no son nada evidentes pero que esa conexión casas sol ese recorrido en diagonal está delimitando triángulos luego sobre la dirección hay que ver las más impactantes que se llaman irradiaciones las irradiaciones desde el punto de vista del impacto visual es la dirección que más nos llama la atención se han utilizado muchísimo en pintura al final una irradiación según como sea según como sea si se irradia por ejemplo de arriba hacia abajo nos habla de lo sobrenatural porque está creando triángulos esas luces divinas esas palomas y esas esferas luminosas que marcan unos rayos ahí eso al final son triángulos que conectan con lo supremo con lo sobrenatural en este caso la irradiación es de líneas que parten de otra línea más gruesa a veces pensamos que la irradiación es siempre desde un punto no, en este caso se está irradiando desde una línea y aquí sí que se está irradiando desde un punto o desde esa pequeñita esfera desde ahí desde ahí es de donde surge todos estos nervios todas estas nerviaciones ayer comenté que son fotos de muy hechas con el móvil muy rápido ahí a las plantas que a lo mejor estoy esperando en el hotel un taxi lo que sea veo una foto y la tengo que hacer un móvil o como sea al final es increíble increíble que eso sea una foto de móvil hombre los móviles hoy en día ya sabes que da muy buena calidad pero son móviles antiguos sabes un iPhone de estos cuatro pero ya está bien total para lo que es si es que tienes que verlas como ejercicios lo que transforma ya un ejercicio en una imagen más memorable o más para recordar es cuando añadimos momento o mensaje si hay momento o mensaje y esto por ejemplo en la cultura de un juez es lo que hay que promover porque muchas veces estamos premiando ejercicio es que es muy bonita ya oiga pero bonita sabes conozco 100.000 fotógrafos que tienen fotos bonitas pero de repente hay uno que ha hecho la foto que más me ha conmovido sobre el odio o el amor o la emoción o lo que sea y de repente dices joe macho se me ha quedado la boca abierta bueno pues esto esto es una foto que para mí como juez es lo que voy a premiar o esos momentos que dices aunque viva mil años no voy a ver esto tío hay un volcán erupcionando con una aurora boreal y un pájaro nocturno volando por la foto claro la foto dice dios mío esto existe bueno entonces pues claro aquí estamos empezando con esto y nos basamos mucho en los ejercicios en ejercicios del tono de cómo la luz incide en estas superficies de forma diferente y es reflejada de forma diferente y está este cambio tonal que crea esta sombra y estas luces que es lo que me informa un poco del volumen que tiene este ser esta forma esta criatura y cuando estudio el tono pues tengo que empezar por las cualidades de la luz por las cuatro cualidades de la luz dirección intensidad color y calidad una vez que comprendo la luz puedo utilizarla para controlar el tono si no pues simplemente lo veo pero no puedo controlarlo aquí estoy en este ejercicio tonal de iluminación de resaltar el árbol sobre el fondo pero como he detectado que hay una irradiación es decir que en este día de viento fuerte con nubes a determinado tiempo de exposición me está creando esta irradiación pues va a ser para mí la prioridad es decir la prioridad no es el tiempo que necesito iluminar el árbol o el tiempo que necesito para hacer trazas en el cielo no para mí la prioridad es respetar la irradiación y en ese tiempo pues ser capaz de moverme y iluminar el árbol adecuadamente iluminar es un acto de peligro absoluto ahora hablaré un poco de eso es decir esa iluminación que la vemos congruente consecuente adecuada esto lo hacen los maestros lo hace gente que sabe mucho sabes en fotografía nocturna pues no sé Fusky hay por ahí unos cuantos fotógrafos Paco Farero hay unos 10 o 12 fotógrafos que dicen joder que grado de precisión bueno por no hablar de los internacionales que también hay un montón pero que sepan hacerlos entretocar que digas joder macho es que está controlando un tercio de v cuando ilumina está contando el tiempo para que dar un tercio más un tercio menos pues eso requiere de mucho control de volver siempre a la misma posición a iluminar porque claro existe una cosa que se llama el cuadrado inverso a la distancia que si te acercas dos pasitos para adelante dos pasitos para atrás es mucha más luz o mucha menos luz la que recibe el sujeto bueno esto es lo que decía un poco del mensaje es decir los elementos es ese principio para que cuando encuentras un mensaje en este caso se llama los bosques del futuro cuando quiero transmitir esta sensación de qué estamos haciendo al planeta o fíjate las máquinas y los seres vivos qué descompensación hay aquí es cuando entra en juego pues todo lo que sabes desde la técnica esto está hecho desde muy lejos con un 400 milímetros para comprimir la distancia porque si te fijas el arbolito está más cerca que los aerogeneradores y yo quiero que parezca que están a la misma distancia que el árbol es muy pequeño pues me he tenido que ir muy lejos muy lejos muy lejos el cómo se hizo esta foto lo tenéis también en la zona abierta de la casa de la fotografía o en el blog que también es de acceso libre entonces hay una serie de fotos que se ve que el árbol es muy grande porque estoy muy cerca y entonces parece que el árbol es al revés está prevaleciendo sobre los aerogeneradores pero luego me alejo mucho 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 con un teleobjetivo y ya los ejes son los dos aerogeneradores y luego la niebla y luego la niebla esa cosa bueno pues una vez que comprendes la luz hicimos estos ejercicios aquí estaba con mi amigo Mario Rubio en una quedada de conservación en Tenerife de Aefona y pues estábamos en ese ratito de explicar mira luz lateral nos venimos a un lado casi a 90 grados iluminamos el tajinaste luz trasera me meto detrás del tajinaste con el flash o con la linterna y hago el perfil pero ahora vamos a crear un esquema de luz combinado rebajando un poquito la luz lateral y ajustando también un poquito la trasera para generar este relieve esta sensación de volumen de que se recorta del cielo y de que parece que tengo más sensación tridimensional de que está más separado del fondo pero esto sin estudiar muy bien la luz es difícil de hacer no es sencillo y hacerlo más finamente aún que un ejercicio pues claro más esfuerzo sobre el tono debemos aprender las claves tonales cuando predominan los tonos oscuros se llama clave baja clave tonal baja cuando predomina los tonos claros clave tonal alta si hay una gran predominancia de tonos intermedios de zona 5 6 7 perdón 4 7 le llamamos clave intermedia y es mayor o menor según si está presente el tono opuesto al de la clave por ejemplo una clave baja donde predominan los oscuros y el negro sería mayor si tenemos también blanco y si el tono más claro es un gris no llega a ser blanco sería menor y en la clave alta igualmente tenemos un predominio de altas luces de tonos claros y si tenemos negro que es una situación de alto contraste pues sería mayor y si el tono más claro es un gris pues sería menor vamos a ver alguna foto de ejemplo que yo creo que nos aclaramos más bueno aquí predomina el blanco los tonos claros entonces una clave alta y no veo negro es decir esta parte del árbol más oscura pues es un gris de zona 5 o 6 como mucho bueno pues sería una clave alta menor no llega a ver negro no está presente el tono opuesto o en esta foto ya nocturna donde se empieza a ver la vía láctea que es como ese humo que se ve ahí encima de esa cabecita de esa forma de esa pareidolia pues tenemos una clave baja donde predominan los tonos oscuros y no llega a ver un blanco con una representación tonal grande con lo cual es una clave baja menor si hubiera pegado un flashazo a una roca le hubiera hecho casi blanca pues sí ahí tendría blanco y tendría habría cambiado el sentido de la clave entonces arriba a la izquierda vemos la clave alta mayor donde predomina el blanco y hay negro al lado está la menor donde ese negro está suavizado porque se ha procesado así o se ha captado así o utilizamos una luz de flash o de linterna para aclarar las sombras o sea que digamos que estas claves las puedes hacer en el momento de la toma utilizando la luz o en el procesado también forzándola con el contraste y el tipo de procesado que hagas a blanco y negro bueno pero creo que se entiende es decir la clave baja mayor predominan los oscuros y hay blanco y la clave baja menor predominan los oscuros y no llega a ver el color blanco luego además en todo este trabajo de claves de definirlo crear el pdf para el grupo de estudio y estudiarlas bien hicimos esta propuesta de nombre clave bitonal extrema para este tipo de fotos que no tenían nombre hasta este momento bueno una aportación es bitonal porque solo hay blanco y negro y es extrema porque no hay grises porque precisamente es blanco y negro no hay más tonos son realmente espectaculares el efecto este ahora se lleva mucho pero eso es lo llevamos haciendo mucho mucho tiempo en el grupo de estudio y este año en los premios de la gdt el european wildlife photographer of the year ha premiado tres o cuatro fotos de este tipo pero realmente la llevamos utilizando mucho mucho tiempo Europa a veces llega tarde a los avances en composición y en Estados Unidos todavía más es decir ahora mismo el epicentro de la composición está en un arco que coge pues yo diría España y Italia fíjate astras sí sí y por eso hemos ido muchos formadores a Finlandia Noruega Suecia Dinamarca allí se quedan un poco con la boca abierta y a veces viene alguien y me dice es que habéis tenido mucha suerte histórica de tener el renacimiento allí y es verdad tú miras lo que pintaba Bruegel el viejo y miras lo que pintaba cualquier impresionista cualquier impresionista europeo o cualquier renacentista europeo y la diferencia es abismal de lo que se pinta en el norte a lo que se pinta en el sur ¿qué se pinta en el norte ahora mucho? ¿o qué se fotografía en el norte? lo habréis visto abstracción y color ellos son muy fuertes en color porque les llama mucho la atención porque pasan seis meses ahí recluidos con el frío de repente salen y esto de los colores y los colores fríos también esto les llama mucho la atención pero lo que es estructura de la imagen cuando yo voy a enseñar allí tengo la experiencia personal de haber ido ahí al Finlandia Hall a explicar a dos mil fotógrafos un poco qué hago yo con la composición a la salida había una cola ahí con preguntas y cosas les llama mucho la atención cómo se estructura la imagen al margen del color y la intuición tiene un límite es decir que esto de la intuición pues sí funciona pero tiene un límite puedes tener una intuición para el color o para la forma pero para todo mejor se estudia ¿sabes? yo creo si la tenías la refuerdas y si no la tienes te pone más a salvo bueno con respecto al color se estudia un poco la actividad que tienes es un color muy expansivo como el rojo naranja o es más bien más inactivo y más pasivo como el verde o el azul y esto lo vemos también en toda la psicología del color en cómo se utiliza para pintar por ejemplo un sanatorio mental no lo pintan con la bandera de España de rojo y amarillo lo pintaron en verde o en azul en colores digamos inactivos que no que no invitan a la acción luego tenemos tres colores que son muy muy expresivos que son los primarios amarillo rojo y azul y alguien estará pensando oye ¿y no es RGB? no es no no esto es cómo se representan los colores en un monitor es un sistema aditivo de suma de colores y le incluye un color sustractivo de resta de colores bueno pues esto es un poco los primarios son los colores luz o los colores pigmento tú con tres pigmentos y tienes color rojo amarillo y azul y empiezas a mezclarlos sacas toda la paleta de colores y un color se define con matiz que es la la familia de ese color los ocres los morados los berenjena los rojos los amarillos la saturación que es la pureza ante el gris es decir cuánta cantidad de gris tienen en su formulación y el brillo que es la luminosidad que es lo que separa pues un azul celeste de un azul marino esa luminosidad esa mayor claridad que tiene el color José cuando te refieres al color tenemos una pregunta de Michael Zeppelin te pregunta eso te pregunta si usas la teoría de color en la toma compones con la teoría de color te refieres a eso o Michael se refiere a otro tipo de concepto en cuanto a teoría de color vamos a ver digamos que pero te refieres a los primarios o a cómo utilizo el color ¿cómo utilizas el color? ¿usas la teoría de color en la toma? sí claro que la utilizo lo que pasa que en la toma si es una toma de este tipo que es una foto submarina donde difícilmente puedo estar cambiando los colores de gel y todo esto me tengo que atener a lo que hay ¿sabes? yo no puedo modificar esto pero una foto nocturna sí puedo poner un gel en el flash puedo hacer un balance en la cámara puedo combinar los dos y entonces estoy jugando con toda la rueda de colores ahí sí lo aplico ahí sí utilizo diadas triadas de color ahí utilizo toda la teoría de color pero luego hay fotos de acción donde simplemente encuentro el mejor balance para respetar los colores es este caso imagínate que aquí hago un balance muy frío estaría matando todo esto estaría disminuyendo el efecto de todos estos cálidos si hago un balance demasiado cálido pues todo ese suelo todo ese fondo verdoso y todo ese azul de repente me lo estoy cargando entonces aquí lo que hay que encontrar es la dominante ideal para para encontrar el balance ¿sabes? para ajustar el balance y que respete toda la gama cromática que tienes perfecto muchas gracias entiendo que hable inglés le podría recomendar luego que lo vea en inglés a lo mejor no escribe muy bien en inglés en castellano vale mira por ejemplo aquí estoy utilizando en la toma directa la teoría del color entonces vamos a ver la siguiente que se explica un poquito mejor están relacionadas en horizontal entonces la foto de arriba a la izquierda está hecha con ese cabezal azul entonces piensas que raro no se ve azul bueno porque he hecho un balance de 10.000 Kelvin he hecho un balance rojizo muy muy anaranjado rojo y para iluminar en blanco necesito una luz complementaria al filtro rojo que le he puesto en la cámara con el balance ¿cuál es el complementario del rojo? este azul marino entonces cuando disparo el azul marino todo se pinta de azul marino tú lo ves azul marino pero cuando llega a la cámara a captar la imagen hay un filtro rojo que es el que está actuando sobre el cielo ese cielo no era así es un cielo de noche normal no hay polución lumínica entonces ahí pum se crea el blanco foto siguiente hago un balance de 2500 a 3200 Kelvin es decir hago un balance frío azul y si disparara el flash pues se vería ¿sabes? con ese balance azul se vería todo azul todo el todo el todo la roca azul o si disparara el flash sin esta sin esta capucha igualmente o sea si no utiliza el flash todo es azul y si le pongo la capucha si no le pongo capucha al flash disparo en azul y si le pongo el naranja ¿qué pasa? pues que ese naranja cuando se mezcla con el filtro azul con ese balance azul que le he dicho en la cámara se crea el blanco es decir que es lo contrario a lo que tenía arriba para hacernos idea esa luz que sale de dentro de este hito de esta construcción de este redil es el flash sin la capucha azul sin el filtro azul he entrado dentro que es lo último que he iluminado le he quitado la capucha azul y he disparado el flash dentro y fíjate que dentro se ve como anaranjado como el cielo es luz blanca pero con el balance rojo que he puesto en cámara y toda la luz que se ha escapado de dentro en esas rocas también se ve del mismo color si hubiera dejado el filtro azul dentro sería blanco como lo de fuera bueno esto es un poco la teoría del color eso es como trabajar con colores complementarios y en este caso es crear una dominante crear una dominante luego no pasarte saturando ni contrastando para que queden esos colores pastel que estaban presentes en la escena y que muchas veces hay que saber respetar sucede también con la luz suave cuando tenemos niebla o tenemos ese nublado que nos da esa suavidad pues no se procesa igual que una luz de alto contraste donde buscas blanco y negro estarías destruyendo la sutileza que tiene la luz suave aquí un poco con el color pasa lo mismo que estamos basándonos un poco en esos colores pastel en el cielo y no queremos exagerarlos estamos respetándonos entonces eso hace referencia a la saturación de un color la saturación de un color es la pureza ante gris o cuánta cantidad de gris le estamos añadiendo al color esto que es un cuadro del pre-rafaelitismo la ola de Burgueró aquí vemos ese tratamiento de colores pastel de esa suavidad de color que tenemos aquí de cómo de cómo no se han exagerado esos colores añadiendoles gris bueno en este caso he hecho un balance pues para resaltar los cálidos esto es un campo de esparragueras con unos álamos en otoño y bueno pues estoy jugando al movimiento estoy eligiendo una velocidad de obturación muy baja con un diafragma muy elevado y un ISO muy bajito para bajar la velocidad de obturación y en esa velocidad de obturación pues de un cuarto de segundo o cosa así estoy trepidando estoy haciendo un movimiento en la cámara estoy induciendo un movimiento de hecho luego lo veremos esta foto cómo se ha hecho pero igualmente me estoy basando en el color es decir a mí en esa escena me llamó la atención el color y luego apliqué las proporciones esta es una proporción de raíz cuadrada de dejar esa proporción de suelo y dejar que los árboles ocupen esa franja blanca y esta franja verde y amarilla los colores además tienen una dominante no hemos hablado no hemos acabado de hablar del color todavía vienen más cosas cuando acabemos entonces vemos a ver si hemos aclarado bien las preguntas tenemos esa dominancia de peso de los colores de presencia visual de impacto visual de los colores y entonces el rojo es un color que pesa mucho es decir que si pinto un círculo rojo en un fondo negro y al lado pinto un círculo del mismo tamaño verde mi ojo tiende a ver más grande el rojo es decir a igualdad de superficie ocupada el rojo es un color como más expansivo como más dinámico como más pesado entonces este es el orden de peso de los colores si queremos hacer una foto estable estática pues buscaría un campo de amapolas primero que es un color pesado ese rojo después en la distancia pues un verde de cereal y arriba pues un amarillo de amanecer eso sería una foto muy muy estable con todo el peso abajo si lo invierto ¿qué sucede? pues que la parte superior de la imagen puede pesar más y desestabilizarla bueno el caso es que el color es una experiencia muy emocional si el tono tiene mucho que ver con la supervivencia con la detección de volúmenes de accidentes en el terreno de superficies el color es más emocional nos habla más de emociones y como tal hay que tratarlo es como un refuerzo a la imagen bueno en este caso estamos velando por esas digamos que me estoy saltando un poco los elementos aunque hay una textura y un color en primer plano que es muy muy evidente y luego está ese punto en el cielo que llama mucho la atención y que aquí contrapesa estos árboles de la izquierda estoy contrapesándolos con esa presencia ahí por eso está la luna en esa zona del encuadre pero además estoy utilizando proporciones estoy utilizando momento momento nocturno con la luna llena con ese crepúsculo de luces todavía equilibradas y momento estacional de primavera que precisamente como ven la primavera la he encontrado muy a propósito y tenemos pues todo este primer plano colorido en contraste con el fondo bueno entonces con respecto al color para mí hay el color ahora lo diré pero no me lo puedo aguantar el color es como la parte final de los procesos es decir cuando proceso una foto lo dejo para el final y entonces ¿qué hago? intento comparar si la foto me gusta y le veo suficiente potencial dentro de que no retoco y de que busco pues respetar un poco la naturalidad de la toma pues hago tres o cuatro variaciones de balance muy finas de 200 Kelvin no más y comparo comparo como queda el color o si este lo saturo un poquito y este no por comparación al final hacemos un ajuste muy fino del color cerramos muy bien la foto con términos de color si no lo hacemos así la próxima vez que abrimos la foto nos da tentación de uy la voy a saturar un poquito más la cierro la vuelvo a abrir ahí va los amarillos se me fueron ahora los veo exagerados voy a quitarle y parece que nunca cerramos una foto y eso es porque no tenemos memoria del color nos dejamos llevar por una impresión así muy rápida sobre el color pero por comparación acabamos determinando muy bien lo que queremos y a veces es importante porque aquí que quiero ese misterio y esa atmósfera y ese balance frío pero si te fijas las nubes todavía tienen un cálido y la luna todavía tiene su amarillo y su anaranjado bueno pues hay que encontrar ese balance que me respete un poquito todo lo que había en la escena y que no lo pierda por el camino en este caso no quería perderlo esto es escorpio de noche con un telescopio con montura ecuatorial y la cámara sujeta encima para beneficiarme de esa compensación de movimiento de la tierra que va siguiendo el movimiento de las estrellas y aparecen como puntos entonces puedo estar mucho tiempo exponiendo y puedo hacer un poco de exploración ya del espacio más profundo y de captar lo que el ojo no ve igualmente pues tengo aquí pues esa parte más azul y más fría de arriba con esa parte de luz ya más más del horizonte que a lo mejor tiene un poco de polución aunque estoy en la isla de la palma en un lugar muy elevado pero puede ser que tanto tiempo la cámara captando capta dominantes que tú no ves entonces pudiera ser un poquito de contaminación lumínica o de luz ya crepuscular del horizonte que aunque ya es de noche todavía queda algo ahí bueno entonces como decía el color es ese elemento que recomiendo dejar para el final tanto haciendo fotos es decir que aunque veas un color muy bonito vamos a intentar velar por encontrar ese punto de vista óptimo establecer una relación de sujeto fondo lo que estemos haciendo que si hay algo o un contralude una figura en negro una silueta bueno y cuando termine todo entonces digo vamos a ver ahora quiero potenciar ese color lo quiero potenciar ese rojo y le doy un balance todavía más cálido o lo quiero enfriar un poco qué voy a hacer con el color para mí el color es la oportunidad de reforzar un mensaje o una sensación yo lo consigo así entonces ya cuando tengo todo estructurado es cuando digo y ahora esto como es frío cálido verde amarillo magenta rojo y es cuando decido el color en el momento de la toma entonces tengo que pensar en el mensaje y muchas veces el título de la foto en la toma y así defino el color y lo dejo hecho y luego en el procesado igualmente si primero ajusto el color y luego contrasto y hago cambios en la imagen si no estoy en el modo lab van a afectar al color lo voy a ir cambiando una foto en rgb si la contrastas y la guardas y guardas la anterior también y la comparas a la vez de contrastar se han saturado los colores si no pasas por el modo lab para hacer contraste el color se satura entonces si no tienes estas precauciones pues déjate el color para el final y cuando acabas de hacerle todo a la imagen y ya la vas a cerrar y dices bueno ya la tengo etiquetada documentada ya la cierro es cuando dices ya el color ¿qué? ¿qué necesita? pues una dominante un poquito más un poquito más de saturación lo que sea que le vayas a hacer para terminarla bueno aquí estoy con el color pero no me estoy olvidando de lo demás es decir del resto de elementos de la dirección que me están dando estas líneas esta textura que conduce hacia el fondo estoy pensando que como como es una luz filtrada que es como una neblina atmosférica lo que tengo aquí tengo colores pastel que luego no voy a no voy a sobresaturar no quiero sobresaturar lo que estoy viendo me gusta así y ya pues entrar el gusto de vista personal de cada uno o respetar lo que viste o crearte de tu propio mundo y tu propia escena y aquí cada uno es dueño de su foto habrá quien coja la foto y la retoque y haga lo que quiera con ella y habrá quien diga pues yo no sé me gustó lo que vi lo suficiente como para respetar José ¿funcionaría esta foto? enlazando con una pregunta que nos ha hecho José Miguel ¿funcionaría esta foto en blanco y negro? Sí tiene buen esquema tonal para funcionar en blanco y negro solo que seguramente en blanco y negro igual nos pide un poquito más de contraste que tiene aquí es posible José Miguel nos pregunta ¿puede funcionar la composición de una foto en color y esa misma en blanco y negro no funcionar? claro es que todo esto depende del esquema tonal ¿qué es el esquema tonal? ¿cómo están distribuidos los tonos en la escena? entonces si los tonos los tonos ¿sabes lo que es el tono? es decir vuelve la blanco y negro quita el croma quita todos los cromas de la foto quita todo el color y vemos lo que subyace sí quiere un buen esquema tonal en color va a funcionar y en blanco y negro va a funcionar si no tiene un buen esquema tonal en color funcionará y en blanco y negro no funcionará bueno en color puede ser que funcione y en blanco y negro no va a funcionar por ejemplo si las palmeras tuvieran el mismo tono que el cielo pero en verde funciona en color, pero cuando pasas a blanco y negro, ese verde se te vuelve el mismo tono que el cielo y apenas se destacan las palmeras. Se llama esquema tonal. Entonces normalmente los sujetos, los elementos destacados deberían tener ese contraste tonal, esa diferencia tonal que cuando la vuelves a blanco y negro permite que se sigan viendo. Entonces es muy importante lo que hemos visto antes, que es el esquema tonal. Ahora estamos un poco más en el color, que es otra ayuda para separar elementos, pero si tienes buen esquema tonal, si empiezas a ver el tono y empiezas a ver en blanco y negro y haces unos cuantos ejercicios de convertir fotos a blanco y negro, de repente te darás cuenta que más de tus fotos empiezan a servir para hacerlas en blanco y negro. Y es porque además estás viendo esquema tonal y estás utilizando esquema tonal. De todo esto hay que ser muy consciente de la foto. Mira, por ejemplo, estas palmeras se están superponiendo mucho con la luna del fondo. No sé si te das cuenta. Es decir, quedaría mucho más bonita recortadas a cielo. ¿Qué sucede? Que estas texturas cinco metros a la derecha, cinco metros a la izquierda se acaba la duna. Ya no me puedo mover más. Estoy en el límite. Pues ahí las dejo. ¿Tonalmente funcionarán? Sí, porque es más oscura la palmera. Ese tono de verde, el tono que subyace debajo del verde, es más oscuro que la duna y que el cielo. Se van a seguir viendo. Y con un poquito más de contraste, pues lo que es oscuro será más oscuro y lo que es claro será más claro y se separarán más los tonos. Pero a veces tenemos esas limitaciones en el terreno que aunque estamos viendo cuáles son, pues a veces no las puede solucionar. Yo desde luego intento ser consciente de estas cosas. A veces tengo una palmera que tiene el mismo tono del cielo y estoy esperando a que una nube, que esto, por ejemplo, el viaje a Colombia, a los amigos me dicen, ¿y qué esperes ahora mismo? Esa nube se está moviendo hacia allá. Espera un minuto y pum, la nube se pone detrás de la palmera, te la recorta perfectamente y dices, mira, ves, ahora se ve muy bien la palmera. Bueno, ser consciente de lo que quieres y de lo que buscas. Y sobre todo, entender que la composición, aunque tiene de matemáticas, en la parte de proporciones y en otras cosas, en los ratios y en estas cosas, pero hay muchas cosas que no son medibles. Que es simplemente desarrollo del gusto estético y del gusto artístico. Y claro, esto a veces crea un montón de conflicto de, pero ¿qué está bien y qué está mal? No, es que aquí no existe lo bueno y lo malo. Existe que te guste o no te guste. Y el gusto personal es respetable como posición de cada persona y como diferencia. Total. Aquí tenemos otra de estas cosas que son inmedibles, que es cuestión de la textura. Tenemos la definición de la textura real, que es de qué se compone la materia, de qué se compone la madera de un árbol. Pues no sé, cuando cortan un árbol y te acercas y ves ese granulado que tiene, esas células, eso es la composición de la materia. Pero luego hay una estructura, un tipo de imágenes que lo que están plasmando son texturas visuales. Entonces, esas texturas reales que despertaban una sensación táctil, es decir, la textura es súper interesante porque llama a otro de los sentidos, es el único elemento que de repente está llamando a otro de tus sensaciones corporales, que es el tacto, y te está informando. Si es una textura real de, ¿qué voy a decirte yo?, el terciopelo, y haces un detalle del terciopelo, tu cerebro piensa, qué suave tiene que ser eso, qué suave. Y si fotografías papel de lija, que es rugoso, áspero, raspa, pues el cerebro también se informa, dice, uy, qué textura, esto tiene que ser áspero. Bueno, es muy curiosa la textura. Y luego pasamos a las visuales, que no tienen nada que ver, que simplemente tienen la misma estructura de regularidad, de repetición, de cadencia, de musicalidad, y yo las separé hace muchos años en patrones y mosaicos. El patrón sería una matemática euclidiana, que se puede definir con una fórmula simple, que es una repetición cambiando el ángulo, cambiando un poco la forma, cambiando cualquier cosa, o el mosaico, que es una fractal, que es exactamente lo que estamos viendo ahora, en la cual no hay dos formas ni parecidas, ni similares, ni ni... Son formas diferentes que acaban componiendo, pues este mosaico, esta estructura que dices, ostras, yo sí veo un orden, y veo una regularidad, y veo una cadencia, y veo musicalidad. Bueno, todos estos atributos de textura, pero dentro de esa matemática fractal, que sería el mosaico. Bueno, esto, por ejemplo, sería un mosaico. No hay dos gotas exactamente iguales aquí en la foto. Bueno, yo no lo he comprobado, pero no quiero pasar mi vida en ello. Sucede como con el hielo. Dicen que es muy difícil encontrar dos hielos exactamente iguales. En su detalle, vistos al microscopio. Bueno, ¿cómo fotografío yo la textura desde el punto de vista práctico? ¿Qué recomendaciones hago? Primero, que la respetes, es decir, hazla completa, vete a la parte negra de esta foto, donde está ese fondo negro, y respétala, ya solamente hay un detalle de las gotas sobre el fondo negro. Rompela. Puedes dibujar un corazoncito, puedes buscar una zona donde una gota se escurrió y trazo una línea, por ejemplo. Eso sería una textura rota. O como he hecho yo, he introducido este cambio tonal y de color en la parte de abajo. He buscado ahí ese cambio en el fondo, agachando un poco el punto de vista de la cámara. O también puedes encontrar la textura como elemento, no sé, en la arena o en las rocas del primer plano, en relación a un fondo. Sería otra forma. Aquí he puesto una foto más de paisaje, el interior de Antelope Canyon, donde esta roca tiene esas líneas, esa textura, esa composición, y está en relación a un fondo, que es ese cielo. Aquí es una textura rota. La hemos roto. Hemos introducido o hemos encuadrado esta zona donde ha caído una hojita del árbol que había al lado del coche y hemos dicho, mira, me gusta esto. Hay aquí un elemento que me rompe la textura, que me rompe la uniformidad. Lo que se llamaría el contrapunto en música. O bien aquí nos hemos agachado con la linterna y de nuevo, como en aquella foto de Antelope Canyon, hemos hecho un primer plano con textura, con la linterna iluminando a ras de suelo. Hemos destacado esta roca de marés de la isla de Ibiza, en calas de Comte, en relación a ese fondo de islotes misterioso en la distancia. Pero en el primer plano, en vez de ser negro, en vez de ser una franja negra, hemos creado esa sensación de la textura que subyace ahí. La escala está muy en relación con las proporciones y se basa en definir, en manipular un tamaño, una comparación en la imagen que te permita establecer si es un encuadre grande, si es un paisaje grande o es pequeño. Entonces, si esperamos a que este señor se acerque barriendo ahí despacito como va el hombre, esperamos un ratito y viene cerca y me llena el encuadre aquí delante o incluso le saco medio cuerpo cuando se acerca mucho, pues me da sensación que el lugar es muy pequeño. Y si lo hubiera fotografiado un poco antes, que estaba bastante más atrás, mucho más chiquitín allá en el fondo, pues me da sensación de que es un lugar mucho más grande. Al final es una representación del espacio, me permite controlar un poco si se transmite grande o pequeño el espacio. La escala que más se utiliza, pues la del ser humano, pero claro, las casitas, los perritos, los vehículos, los coches, todo esto, los animales también sirven como escala. Y la escala es una manipulación de proporciones al final también. Este grupo de palmeras nos tiene que sonar de antes, ahora me he acercado más, he perdido aquellas texturas de la arena tan bonitas que solo las encontramos en una zona de las dunas. Y ahora quiero estar aquí hasta que me transmita esa sensación de vacío, de enorme, de magnífico, de sublime que tiene el desierto. Y entonces voy a esperar que la distancia pase un grupo de, en este caso de camellos, pase alguien, pase algo que me establezca el tamaño. Si hubiera habido algún fotógrafo amigo por aquí cerca, hubiera dicho, tío, pégate una carrera allá al fondo. Estoy yo para correr por el desierto, déjame. O si hubiera tenido la desgracia que esta caravana pasa por aquí delante, por encima de esta duna, pues claro, no tendría esta sensación de tamaño y de distancia y de magnífico lugar, y gran lugar. Esto me lo ha dado la suerte de que han pasado muy lejos de mí. Bueno, en este caso estoy utilizando a las cigüeñas como medida del espacio. Estoy haciendo una foto pues a un ISO de estos enorme y bueno. Vale. Mira, esto es una foto también de escala donde la figura humana me está dimensionando el paisaje. Pero ahora estoy hablando ya también de proporciones. Hemos dicho que la escala tiene mucha relación con las proporciones y vamos a ver pues cuántas conocemos, cómo las utilizamos. Hace mucho tiempo que hice un artículo de proporciones, la verdad es que tienen más fallos que aciertos. Se ve que he aprendido un poco más de matemáticas. Lo tengo que revisar y corregir porque ya me han avisado de algunas imprecisiones gordas. Pero bueno, aquí lo he aplicado bien para que se vea un poco qué tipo de proporción tiene la estructura del eje horizontal, que es el único que tengo aquí destacado. Bueno, con respecto a cuántas proporciones conoces, pues no sé, igual te suena. Al principio de Sturgeon, 10%, 90%. Al principio de Pareto, 20%, 80%. La Bessica Pistis, el ratio 1,7 aproximadamente. Bueno, es igual. Hay un montón de proporciones. No os voy a liar porque no las voy a enseñar. Entonces, deciros nombres por deciros. De las que más se ven en las simetrías, pues la Tatami. Tatami es una proporción que se utiliza mucho en China y en Japón. Que es al 50%. Es decir, cortaríamos por en medio el encuadre y normalmente se utilizan reflejos en simetrías cuando tienes una nube y el reflejo de la nube en un lago, por ejemplo. Bueno, en este caso es el principio de Pareto. 20%, 80%. Es decir, esa línea que divide estos dos segmentos ocupa un 20% y un 80%. y el ratio de 0,20% es este 20% en relación a todo, al 100%. En este caso es la proporción Tatami. Estamos utilizando la proporción prácticamente al 50%. Parece, no sé, ya no sé si es exacto, exacto, exacto o así. Pero bueno, me da la sensación de que estamos muy cerca de la proporción Tatami. ¿Para qué sirve? Tengo que sabérmelas. Hombre, si eres formador o quieres hablar de una foto que no tienes a la vista, pues sí que sirven conocer los nombres de las proporciones. Pero básicamente lo que viene a traernos es ese conocimiento de no existe una para usar siempre como los tercios. Los tercios es una más. Si utilizo aquí un tercio, probablemente esté cortando muy justita la roca que se destaca contra el cielo. Y en otros casos, pues resulta que me voy a tener un enmarcado de nubes oscuras, pues estaría cortando en una nube clarita que me rompe un poco el borde, el margen de la foto. Y esto un poco hace alusión a la libertad para componer como uno quiera. A veces utilizamos tercios porque nos cae bien y otras veces no porque hay demasiado cielo vacío sin nada de información. Bueno, la dimensión es la representación de cuando pasamos a esta bidimensionalidad del sensor, de la pantalla, de la copia en papel. que perdemos esa representación del espacio de la profundidad, la dimensión hace referencia a esa tercera dimensión que es la profundidad, pues lo baso normalmente en artificios gráficos, que sería la perspectiva lineal, la perspectiva atmosférica, el desenfoque del fondo. Tengo una serie de recursos, la luz lateral, el relieve, que me llevan a percibir esa sensación de profundidad que se aleja en la foto. Estos serían esos recursos que tengo para utilizar para plasmar dimensión, perspectiva lineal con punto de fuga, perspectiva atmosférica que es la carga atmosférica de partículas en suspensión, la neblina, la bruma, el orden o peso de los colores, cuando tengo un color muy pesado abajo y otros más ligeros arriba, veo esa profundidad en los colores, el uso del tono, la luz lateral, el desenfoque del fondo y la escala y las proporciones. Todo esto me ayuda a tener esa sensación de distancia, profundidad que tengo que representar. Muchas veces es el uso de las focales, es acercarme mucho con un angular a un elemento en primer plano y dejar muy lejos otro elemento y que se establezca esta relación de distancia entre ellos. En este caso es la perspectiva aérea o atmosférica la que estoy representando en esta foto y si nos fijamos en la foto vemos que en los elementos que tengo más cercanos a mí veo más definición, veo más contraste, veo tonos más oscuros y conforme voy ascendiendo, conforme me voy alejando de ese primer plano, por efecto de la bruma marina, por efecto de esa neblina, de esa atmósfera que se contiene en la distancia, pues estoy viendo cómo los tonos se aclaran, el contraste se desvanece, hay menos sensación de nitidez, de definición y así es como los pintores han representado gráficamente esa distancia o esa lejanía y a veces la perspectiva atmosférica pues en este caso la he creado yo empañando la lente pues me está creando pues una atmósfera de misterio, está de repente este faro con su luz, la luna que tiene luz propia, aquí hay un diálogo de luces y está este faro como hito, como eje, como centinela y he querido pues reforzar esta sensación de misterio pues con este empañamiento creando yo esta perspectiva atmosférica, esta sensación atmosférica. Al final lo que he hecho es crear un momento meteorológico que es la niebla o en este caso que es un 400 milímetros enfocando muy lejos, el 400 es una lente que suele aplanar, el concepto de distancia pues lo aplana, no lo exagera como un angular, estoy fotografiando todo que está todo muy lejos pero el tono me está ayudando aquí, este tratamiento tonal, esa línea que viene de la sombra de otra duna que me crea como dos encuadres, como un encuadre más cuadrado en la parte de abajo y otro arriba como si fueran dos fotos unidas, me va dando sensación de que hay planos de profundidad en esta foto porque están separados por planos tonales. Mientras que un angular uy, así sí, sí va, mientras que un angular me permite esto, que tener a un metro, mira, aquí estaba con Albert Dross y estaba con Max y con Eva, estábamos los cuatro por allí y entonces les dije, mira, vamos a espiar a Max a ver qué encuentra y encontró la roca esta, le hizo unas fotos de esas raras que se acercan mucho ahí, no sé qué, hay una cosa muy rara y luego le dije, pero vamos a hacer un ejercicio de estos de distancia y cuidando mucho de separar la forma, o sea, esta forma que está rodeada de verde, que es como una isla, pues no cortarla en el borde, dejarla ahí, bueno, dentro de que está muy justito porque el espacio era muy justito y luego establecer esta relación de lo muy próximo, lo muy lejano y además había una persona allí, ¿ves? Hace unos años le hubiera gritado, tú, quítate de ahí, ¿qué haces ahí? vago, vete a trabajar o lo que sea y ahora estoy pensando, fíjate, pues me está dando escala, igual, venga, le voy a hacer una con esto y luego le grito, no deja de gritar. Bueno, y aquí vemos esta separación tonal, esta separación de profundidad por peso, por peso de color, por estos ocres que tengo aquí muy pesados, muy presentes en el primer plano y luego cómo se van haciendo más ligeros hacia el verde y el amarillo en la distancia y son grandes masas, hay una gran masa oscura aquí delante y otras más ligeras en el fondo. Es un 200 milímetros en diapositiva, esto es una diapo, entonces se supone que tenía que estar como muy comprimido el paisaje y no tener ningún tipo de profundidad. Un teleobjetivo comprime mucho esta sensación de profundidad, pero es el peso de los colores el que me está creando esta dimensión. Bueno, y acabamos ya con el movimiento y así vemos más preguntas y no vemos las caras y esas cosas. Bueno, el movimiento siempre está presente en las imágenes, siempre. ¿Cómo? Pues es el recorrido que haces tú cuando la ves. Tú la dotas de movimiento, el espectador está influenciando la foto como decía Ansel Adams y esto siempre sucede así, es decir, la forma en que tu ojo la explora la dota de movimiento. También es verdad que puede ser un elemento muy presente porque lo has trabajado tú y entonces has condicionado a una lectura muy concreta a ver esta foto pues como lo que es como una espiral hacia el infinito, hacia la luz que va ascendiendo. es una foto que tiene simbología porque la espiral es un elemento muy simbológico, no solo es el infinito, es también el recorrido, el camino, un camino muy largo y esto es lo que está simbolizando con este personaje aquí, que es el, este chico es el que me hizo, la Carlos Larios, Pirata Larios, el que me hizo la caricatura con la que empezamos. Qué bueno. Sí, al final todo forma parte de todo. Sacas partido a todo. Sí, hombre, de los amigos sobre todo. A ver si no para qué están los amigos para aprovecharse de ello. Bueno, pues aquí vemos cómo hemos dotado de movimiento pues con un flu por vaselina en uno de los filtros, se podría hacer en la lente y limpiarla porque no pasaría nada, pero bueno, pues si tenemos un filtro Skylight nos quedamos más tranquilos o un ultravioleta y entonces con esta vaselina pues la calentamos un poco en los dedos, le damos esa plasticidad y con una pequeña gotita pues creamos líneas, creamos curvas, creamos formas. Esto es de hace muchísimo tiempo que lo hacía hasta con diapositiva estas cosas. Bueno, y con respecto al movimiento pues hay tres formas y una de ellas tiene una variante que es como yo lo utilizo, que sería el movimiento detenido, es decir, detenemos un movimiento, pues no sé, un coche disparas una foto a un 8 milagos de segundo y el coche se ve quieto, pero iba a 120 por hora. Bueno, pues lo hemos detenido y el ojo pues no lo veía, no veía ni la matrícula del coche en movimiento, pero la cámara lo ha captado. Bueno, es una forma de hacer, de tratar el movimiento. El movimiento inducido, que es, estoy delante de un paisaje estático, pero elijo una velocidad de obturación baja y muevo la cámara. Entonces, ese movimiento en diagonal, de sacudida, como si fuera una vibración o en vertical sobre el tripo de 30 segundos haciendo líneas, pues me da ese resultado de que yo he inducido un movimiento que no existía. O bien, el efecto de barrido, es decir, estoy combinando el movimiento de la cámara con el movimiento de un sujeto al que acompaño con el movimiento y como el fondo no se mueve y el sujeto sí le estoy acompañando, pues el fondo se queda muy movido con una sensación de mucho movimiento, muy abstracto y el animal, según la gracia que haya tenido yo acompañándole con el movimiento, pues se verá con mayor o menor nitidez. O el propio movimiento del sujeto, el agua, las estrellas, el viento, si plasmo esa borrosidad, es decir, si pongo mi cámara en un trípode y pongo cinco minutos, pues el agua de un arroyo, el agua del mar, las nubes del cielo, aunque no es evidente para el ojo, pero se están moviendo y plasmo ese movimiento. O un animal que pasa corriendo, pues pongo un octavo de segundo como en aquella foto de las cigüeñas y la luna y aparecen movidas. Ahí es el propio sujeto, el que se mueve. Esto es una imagen abstracta. Digamos que hay tres niveles de expresión. De esto no he hablado porque estamos con los elementos y no puedo hablar de todo. Me tengo que centrar en acabar alguna cosa. Pero digamos que estos tres niveles de expresión tienen el realista, que tu intención es informar y plasmar la realidad tal y como existe, tal y como es. Entonces utilizamos la cámara, aprovechamos ese grado de detalle que es capaz de plasmar. El nivel de expresión abstracto en el cual distorsiono la realidad, la deformo, la interpreto y aquí la función es más emocional. Quiero una palmera dinámica que se mueva, que se gire, que pueda parecer más femenina, más elegante o que baila aunque la estoy dotando de dinamismo y el simbólico cuando quiero representar mediante una foto otro concepto, otra sensación. Y entonces pues fotografío cruces o fotografío las manos en determinada... Es decir, voy basándome en esa simbología que tienen algunas imágenes y algunas formas. Bueno, en este caso voy a jugar al movimiento detenido, voy a detener al buitre volando. He creado yo la atmósfera, es decir, he empañado primero en foco la rama, después empaño el elemento trasero del 400 milímetros y cuando aterriza uno de los buitres que aterrizaron ese día, ¡pum! Disparo con la suerte que todavía quedaba esa especie de vao, de esa neblina y que me ha permitido tomar la foto. Básicamente es una velocidad de aturación alta que me permite congelar, detener ese movimiento que mi ojo no ve. Mi ojo ve que ¡pum! haya caído algo pero no he visto en detalle. Aquí puedo contarle las plumas del ala. Movimiento inducido, como os decía, volvería a aparecer esta foto para ver cómo se ha hecho. Velocidad de aturación lenta, un octavo de segundo a mano, creando una especie de sacudida que luego no fui capaz de repetir. Hice 15 o 20 y dije, a ver si me sale otra. Las demás no me gustaron tanto. Y a veces es mucho más difícil hacer este tipo de fotos que una nítida porque una nítida no tiene ningún misterio. Pues una velocidad de aturación alta y ajusta los parámetros y ¡chimpum! Pero obtener una cantidad justa de movimiento que transmita el otoño o la emoción del color o que crees esta sensación pictórica. Pues es muy difícil acertar justo con el movimiento, la focal. Y movimiento del sujeto, movimiento de una velocidad de aturación lenta, un doceado de segundo. Yo creo recordar que aunque estoy con el trípode, moví un poquito la cámara, intenté como acompañar un poco al cuervo y entonces se generó esta imagen rara. pero para mí el concepto de lo que es un cuervo, que es un ente, es un ser vivo, movimiento constante, escrutando, con esta simbología de la oscuridad, de vivir de los cadáveres, de la carroña, de la muerte, para mí plasma más esto, toda esa carga subjetiva que tiene un cuervo que no una imagen nítida de un cuervo posada en un palo. Y este es otro, el barrido, ese movimiento combinado con una velocidad de aturación lenta en la que intento acompañar, acompasar el movimiento de mi cámara, el del sujeto, para que tenga mucha más nitidez que el fondo, porque me estoy intentando mover a la misma velocidad. Es muy difícil que esta velocidad de aturación con un coche que pasa 80 por hora aciertes justo a que se vea súper nítido, pero bueno, ahí está un poco la magia de la cosa que se intuya. Bueno, y en este movimiento inducido, pues ya tengo un mensaje, ya tengo un concepto, se llama susurros de árbol y lo que intento plasmar es que los árboles cuando sopla el viento se comunican, están hablando entre sí, se están contando sus cosas. He elegido una velocidad de aturación bastante lenta, como de tres segundos y en vez de empezar ya moviendo la cámara que se vería como muy real, se vería todo girando, no sabría ni que es un bosque, pues me he quedado un segundo y medio quieto plasmando esa forma de los árboles y el resto del segundo y medio ya lo he empleado para girar la cámara y contactarlos y que uno se conecten con nosotros. Bueno, y aquí pues es un movimiento detenido porque podía haber jugado a girar las estrellas. Bueno, estas son parte de esas fotos de la otra que vimos como ejemplo de clave baja. Es esa paridolia, esa cabeza, esa especie de cabeza con cuello de ET aquí presenciando la vía láctea. Todas estas fotos las hago con un equipo muy viejo, con la Canon 1DX, que es un muy buen equipo, pero ya muy viejito, ya tiene 11 años y medio o así. Pero aún me deja hacer estas fotos a ISO 20000, con apenas ruido, o un ruido muy discreto. Bueno, y esta es una de esas que me guardaba para el final, que es el Puma con la luna. Estábamos en Chile y además yo sabía que ese día era la luna llena y estábamos con un Puma haciéndole fotos y detrás había como una montaña y yo pensé que bajando por la ladera la luna se tenía que ver y entonces en algún momento dado decidí, además alguien, alguno de los cuartos de abajo yo creo que ya me indicó de aquí se ve la luna. Dije, pues ya está, no me lo pienso, me voy para abajo. Cogí el 40000 con el tripo de cargado como iba y me fui para abajo y todo el mundo, Benito, estás loco, que el Puma está aquí, que va tal, que está como posando y ya, pero yo ya le he hecho tres o cuatro, ahora me voy a por otra. Yo esto que estás tú viendo ya lo he hecho, ahora quiero más y entonces me bajé toda carrera porque si el Puma dice que empieza a andar, sabes, cada paso suyo son tres metros, por más que corras y él va andando, no la alcanzas y ya me planté cuando vi la luna dije, aquí me planto a esperar. Claro, aquellos, venga, y pasó como el caribú, dijo, pues me voy, me voy para otro lado y suerte que se vino hacia mí, pues le podría haber ido en cualquier dirección, pero se vino hacia mí y tengo pues toda la ráfaga, sabes, dos segundos a 14 fotos por segundo de cómo la luna está delante de la cara, la luna pasa por detrás de la cara y al final como que la engulle y se queda dentro del Puma, pero vamos, vaya momento, el ver el Puma con la luna es una emoción, luego la foto te gustará más o menos, pero es un recuerdo para toda la vida. Es una pasada, una pasada de foto, José. Yo solo le veo fallos, yo veo las plantas que tiene debajo de la barriga y veo que si me hubiera tirado más al suelo pero entonces hubiera cortado la luna y veo todas las limitaciones que tiene el momento, pero claro, entre tenerla y no tenerla, pero bueno, al final lo que voy aprendiendo es aprovechar esos momentos a no centrarme solo en lo que hay, sino en lo que yo quiero, en cómo lo interpreto, en cómo de repente esta barca vieja que estaba atada en un sitio lleno de basura, pues la desato, la traigo aquí que hay otra hundida, la subo encima para que no me la mueva el agua y entonces ya puedo hacer esta exposición más larga de varios minutos. Entonces ya tengo todo el agua movida, esa transparencia. Si te fijas, todas estas redes vienen de la barca que está hundida. Pudimos sacar así como un puñado y ponerla encima de esta, pero no están en esta, lo grueso está abajo, en una barca hundida. Si no, la foto no es posible porque sabes que se hubiera movido la barca con efecto del agua, pero la pudimos subir encima de la otra barca entre muchos porque era un curso, éramos 14 o 15 personas, pum, la subimos y ya pudimos hacer esta foto. Y un minuto antes alguien me dijo vaya mierda de sitio que nos has traído Benito, que está lleno de mierda aquí, de botellas de lejía, de plásticos. Les dije, pero es que te estás creando tú solo las condiciones. Suelta la barca, a ver, suéltala. Quitamos la cuerdita, me la traje aquí, la subimos encima y entonces vino todo el mundo a querer hacer la foto. Pero lo que cuesta es conectar eso. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué posibilidades tiene el lugar? Y si no ves los elementos, todo esto es muy difícil de razonar así. Viendo la realidad no sabes el partido que le puedes sacar. Bueno, y esto es una diapositiva escaneada que la tengo que rescanear porque en aquellos momentos con los escáneres que había se quedó regular. Es una diapos que fue premiada en el Wildlife Photographer of the Year, alguno lo recordará, en la categoría de fotografía nocturna. Una diapositiva del, pues no sé si es 1990, 89, por ahí estaría. Y nada, pues al final la premiaron. Digo al final porque la mandé el año anterior, me la devolvieron que como que había detectado que era un fake, coña de fake y entonces la volví a enviar y al año siguiente le dieron dos premios, categoría nocturna y categoría innovación fotográfica. Y entonces me llevé la cartita y cuando vi al director del concurso a Rosamud Kidman le dije, mira, ay, te tengo que pedir perdón porque no nos la creíamos, pensábamos que esto no sea de... Digo, hombre, pero es que esto no se hace, no se descalifica porque creas, se descalifica con pruebas. Y de hecho a esta diapositiva me vino desmontada el marquito y vuelta a montar, es decir, le hicieron pruebas para decir, no es una doble exposición, no es un sándwich, no está retocado, esto es una diapositiva original tal y como se ha hecho. Para que veas las cosas. Total, total. Bueno, pues nada, acabo como he empezado, un poco, si alguien quiere hacer una captura de pantalla o quiere, si le interesa la formación, yo tengo libros de formación, me he dedicado toda mi vida a formación, vamos a subir en breve una sorpresa a la Casa de la Foto, una cosa tremenda, que no quiero adelantar todavía, pero muchísimo contenido que ya se conoce, pero nuevas calidades y luego, pues eso, muchos cursos, creo que tenemos 12 cursos ahora mismo subidos de formación de jueces, que es bastante único este curso, proyectos de autor, que son como tres cursos, algo así, bueno, lo hemos hecho todo lo más completo que hemos podido hacerlo, para que veáis un poco cómo se estructura, pues de composición hay tres de ocho horas, de fauna, en este momento estaban subidos técnicas y configuración del equipo e impacto visual, formación de jurados, paisaje 1, paisaje 2, creo que paisaje 3 ya está subido y luego tenemos canal de YouTube, y pues todo lo que tiene en los tiempos modernos sabes. Tienes de todo, tienes de todo y más. Sí, ¿me ves ya? Creo que he dejado de compartir. Sí, has dejado de compartir, ahora tenemos... Es que llevo mucho tiempo haciendo fotos y formando más. Es brutal cómo pasa el tiempo, una hora y 45 minutos para una clase de una hora, José, es como... Una 45. Una 45, una 45 y no paras, no paras. Como ellos lo hicimos tan rápido, me enrollé en menos. Yo creo que es el idioma de Cervantes este que... Todo sale mal largo siempre. Puede ser. De hecho, tenemos unas cuantas preguntas. Si tienes tiempo... Dale, dale, claro que sí. José Miguel nos pregunta, ¿amite José Benito la deformación que crean los grandes angulares o los corrige en edición? No, no, yo los admito. Es decir, cuando busco un contrapicado, pues busco este escorzo que me está dando el gran angular y si no me gusta así, me voy a buscar una escalera o me subo encima de una caja o me acerco el vehículo y me subo al techo del vehículo. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, esta foto de la zona intermareal esta que parece como un ojo blanco donde se mete el agua de la marea, pues ahí estábamos en lo más alto que pudimos encontrar para subirnos y muchas fotos las preparas así pensando en que te tienes que subir en algo. O especialmente, por ejemplo, en arquitectura. En arquitectura, si vas a hacer un reportaje o tienen una escalera en el lugar o yo me llevo la mía. Dentro de poco me he cargado unas fotos así de industrial, de fotografía industrial en una nave enorme con unas máquinas y claro, me tengo que llevar una escalera de 6 metros con plataforma para poder decir a 3 y medio donde yo quiero estar. Y si no, pues claro, me gusta el escorzo que te da el angular. Genial, muchas gracias. Trabajo con la OVA. Tú conoces tú seguramente la OVA 12 milímetros. Es una pasada. Para nocturnas es... A mí no me preguntes nada porque yo no soy fotógrafo, ya lo sabes. No, pero a lo mejor lo has visto por ahí, manejado, te han contado, pero hay un objetivo de la OVA, un 12 milímetros, 1.8 si no recuerdo mal, que para nocturnas con la vía láctea es espectacular y yo lo hago todo en una sola toma y no busco usar 3 ni nada, lo mío es un solo disparo, un solo round. Este objetivo seguramente a Anthony Clader le encantaría tenerlo. Igual lo tiene. Seguramente. Seguramente si su mujer supiera lo que tiene Tony en el equipo, creo que lo echaría de casa. Hay una cosa que tiene Tony que yo le envidio. Tiene un armarito con esta luz ultravioleta que mata los hongos y entonces la tiene conectado que abre ese armarito y se apaga porque daña mucho la vista y cuando cierras, pum, se... Sí, sí, sí. Es un profesional, desinfectante total. Otra pregunta de Chipiano Núñez. ¿Cuál es tu focal preferida? No sé si tienes respuesta para eso. ¿Focal preferida? Todas, ¿no? Yo uso muchas, claro. Yo llevo desde un 400 con duplicadores hasta ese 12 milímetros con todas las que hay en medio. Entonces, claro, depende. El Puma no lo puedes hacer con un 12 y una vía láctea con el 400 pues tampoco va a ser un trozo muy pequeñito. Entonces, depende de la escena, claro. Luego tenemos a José Emilio Gómez Crespo que tiene problemas con el 400 que dice que que no le gusta el 400 milímetros que has hablado mucho que utiliza bastantes 400 y que ya le cuesta bastante pasar del 300 entre 200 y 300. ¿Está más cómodo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, supongo que... Cada uno... Me acostumbras, me imagino. Yo no sé. A veces necesito un 402.8 para desenfocar el fondo en la fauna. Por ejemplo, cuando quiero un fondo muy desenfocado pues pongo 400 F2.8 enfoco en el ojo con mucho cuidado y queda el fondo desenfocado. Probablemente también si no tienes una cámara con una batería con un voltaje muy alto pierdas muchas fotos de seguimiento y de enfoque. Es decir, estas lentes con... Estos objetivos con lentes tan pesadas porque son muy luminosas necesitan un determinado voltaje y amperaje para moverse rápidamente. Entonces, te hablo de Canon porque es lo que yo entiendo y lo que he utilizado. Una Canon 5D o una 5D Mark IV o una 7D tienen baterías de 7,2 voltios. ¿Qué sucede con la 1DX o la 1D? Toda esta serie. Trabajan a 11,8... De 11,2 a 11,8 voltios. Entonces, estos 5 voltios de diferencia pues imagínate lo que hacen ahora de mover un teleobjetivo. Lo mueven con mucha más rapidez, con mucha más precisión y no te pierdes una sola foto de acción. Ahora con la 5D yo me he perdido fotos de vuelos, de todo. Con los 400. Pues muy bien. Luego tenemos a Pablo David Vázquez Barrios que te pregunta a ver ¿para cuándo un segundo año de fotografía? Ya está. La casa de la foto es eso. La casa de la foto es, pues fíjate, si en el año de fotografía había curso de paisaje en dos horas, ahora tenemos tres cursos de ocho horas. Si había dos sesiones de composición que en total sumaban cuatro horas, ahora hay 24 horas. Está muy ampliado, más revisado, más temas, más en profundidad. Ya está hecho. Mucho trabajo porque, claro, pues lo que has aprendido lo tienes que plasmar y te lleva tu tiempo y luego hay que grabarlo en condiciones, pero ya está, ya tenemos algo parecido. No, ya, que te noto que tienes la voz ya cascada de tanto a grabar, que no paras de grabar. te pasan todas las noches como además grabamos con Chile, pues yo estoy de diez a dos de la mañana y allí es de cinco a nueve de la tarde. Pues ya lo sabéis, en el caso de la foto ahí lo tenéis todo, tenéis todo. de que los cursos son económicos, no sé, ahora mismo de cabeza no sé lo que cuesta un curso, pero a lo mejor son 40 euros, un curso de ocho horas, de algo muy, muy en profundidad. Por ejemplo, en el de fauna tocamos barreras infrarrojas, tocamos heights, cristales pía, lo que suele necesitar un fotógrafo ya de cierto nivel para hacer su... Empezamos de cero, pero llegamos un poco hasta donde, hasta donde se puede necesitar para hacer un trabajo de encargo en el curso. Definitivamente, con 40 euros no es dinero. Por ocho horas de formación de calidad es brutal. Es un método. Al final, lo que hemos querido hacer es hacerlo consecuente, es decir, vamos a empezar desde aquí para llegar hasta aquí por orden de cómo lo vamos a necesitar. Yo, el valor que le doy es más eso, ese orden que tiene. Tenemos una pregunta que va en esa dirección. Alejo Rincón, José, preguntan, mientras hago tus cursos de composición, ¿qué me recomiendas para enriquecer el proceso compositivo, nuestro proceso compositivo? Cuando están haciendo tus cursos, ¿algún consejo para sacar más rendimiento? Yo lo que recomiendo y lo que he hecho yo mismo es practicar todo lo que aprendo para ver si es verdad o no es verdad y en qué medida lo voy a utilizar. Entonces, cuando estoy con el punto, pues, salgo un día y hago solo fotos del punto. ¿Que me encuentro algo? Pues, hombre, lo hago, que no voy a perder la foto, ¿no? Pero mi esfuerzo es ir buscando puntos y utilizándolos. Entonces, voy buscando algo que destaque mucho y un punto y lo comunico. Y entonces digo, ostras, qué eficacia tiene o fíjate, he usado así lo de los puntos óptimos de anclaje que propongo y los puntos de interés. Pruebo los dos y digo, anda, pues, me gusta más este a mí. Pues, bueno, ya lo sabes para cuando tengas esa situación, ¿no? Yo creo que si se practica cada concepto, otro día vas a buscar líneas, otro día es texturas, al final los fijas dentro, los interiorizas y llega un momento que pasa como con la técnica o como conducir, que no lo piensas. Es decir, tú vas conduciendo y al principio, si te dicen, pon un cassette, te chocas con un árbol. Pero cuando llevas 30 años conduciendo y dices, pon un cassette, sí, vas poniendo cassette, vas pensando en tus cosas y vas conduciendo y vas hablando y no te supone. Pues la composición es igual. Llega un momento que lo interiorizas todo a base de practicarlo y comprenderlo y te va dejando cerebro libre para pensar el mensaje, el momento, el balance de color. Es decir, todo lo que necesita un poco de pensamiento. El título de la foto, el concepto. Estupendo, ¿eh? La gente se ha animado a hacer preguntas ahora a última hora, José. Bien. Por ejemplo, la abstracción es un tema que queda muchas veces pendiente. Es decir, la foto realista todo el mundo la sabe hacer, pero cuando llegamos a la abstracción, si no lo hacemos bien, nos crea mucha frustración. O sea, no te puedes ir tú solo a ver surrealismo pensando que vas a aprender lo que es la abstracción. De repente te vas a encontrar con algo que es incomprensible para ti porque el surrealismo es un tipo de abstracción incomprensible. Pero si vas poco a poco metiéndote en la distorsión de la realidad que todavía es reconocible, como en susurros del bosque o este tipo de fotos, y vas entrando con un proceso, al final tu grado de abstracción se va elevando y vas tolerando imágenes mucho más abstractas y encontrándoles sentido. Sí, sí. Vamos. Un proceso progresivo. Sí, sí, sí. Perfecto. A ver, más preguntas. Quedemos por aquí. Guillermo, ¿cuál es el futuro de la fotografía en estos tiempos de pandemia? Esto es... Siempre va a estar ahí. Nos va a acompañar para siempre la fotografía. Sí, sí. Totalmente. La era de la imagen. Ahora mismo lo que no tiene una imagen no existe. La noticia es una imagen, la radio, la escuchas cuando no tienes otro remedio, pero si no, necesitas imagen o el periódico, ves las fotos que tiene. Una imagen transmite muchísima información en muy poco tiempo, es súper eficaz. Entonces, esto nos va a acompañar para siempre. Para siempre. Hay quien hace una foto a la nevera y luego en el súper la amplía y dice, uy, no tengo plata, no tengo... Total. La imagen nos va a acompañar para siempre ya. Total, totalmente de acuerdo. Luego tenemos a Mauricio Cardozo que los extensores bajan mucho la calidad. ¿Son recomendables? Bueno, aquí depende de la calidad de la lente a la que se lo pones y de la calidad del propio extensor. Yo he encontrado de todos los equipos que he utilizado, por ejemplo, los extenders de Nikon son una basura, dicho así, y quien dice Nikon me tiene la razón. El TC301 que había, el duplicador 2x de Nikon, eso es lo más malo que ha existido. Entonces, Nikon tiene ahí como una cuestión pendiente para mejorar los extenders. Ahora, con las mirrorless, la opción que ha tenido todo el mundo que ha aprovechado es ampliar el diámetro de la montura, que era lo que diferenciaba la calidad de Nikon históricamente de Canon. Canon amplió en un centímetro y medio el diámetro de la montura y los extensores de Canon eran de mucha mejor calidad. Incluso, con el 4028, yo he utilizado tres extenders. Un 2x, un 1.4 y un 1.4 todos conectados. Esto se podía hacer hasta la serie EX2. Con la EX3 ahora no conectan. ¿Por qué? Pues porque los teleobjetivos cada vez son de peor calidad. Y para que no lo notes, ahora no te dejan conectar varios extensores. Entonces, si la calidad de la lente es soberbia y la calidad de los extensores es buena, obtienes muy buen resultado. Si es un zoom, pues como no sé, como estos Sigma 150-600 y le pones un extender de Kenko o de cualquier marca de estas, tienes que la lente no da y que el extender no da y el resultado es una foto que parece que la has hecho a través de una media. Parece que le falta definición, nitidez. O sea, necesitas lentes muy buenas con extenders muy buenos. En Nikon funciona el 1.4, va muy bien, pero los otros pues no. Imagino que ahora si empiezan a sacar extenders para las mirrorless, que lo desconozco porque no las utilizo, seguro que el problema era el diámetro de la montura y ahora lo han mirado a lo bestia. Por eso ahora no conectan los objetivos antiguos con las cámaras modernas y necesitas un aro conversor. Pero esto es un error. Es decir, si te compras una mirrorless te tienes que renovar las lentes porque el problema no era la cámara, el problema era el diámetro trasero de la lente. Si vas a seguir con las mismas lentes ¿de qué ha servido cambiar? Ya. Genial, genial, genial. Tenéis un artículo que se llama en mi blog y en la casa de la foto en la zona abierta que se llama lo que los fabricantes no dicen mi teleobjetivo no enfoca bien. Me he acordado ahora para esta consulta del 400 y los problemas que podía dar de enfoque y estas cosas que si alguien tiene esas dudas de por qué su teleobjetivo no está funcionando bien no es por configuración es solamente porque la batería no lo alimenta suficientemente. Entonces tienes varias opciones o cambiarle el grip y poner pilas porque dos baterías no hace nada simplemente dura el doble pero no la suma o lo cambias a pilas y entonces aumentas un voltio y medio el voltaje o bien compras un grip que permita una batería de la gama alta de las cámaras que en Nikon hay muchos modelos que sí permiten poner una batería de mayor voltaje y esto no cortocircuita el equipo. Los equipos pueden funcionar a más de 12 voltios lo que pasa que parece que salen capados de serie por el tamaño entonces llevan hasta baterías pequeñitas de 7 voltios y eso no puede mover un teleobjetivo un 302.8 ya no lo mueve bien. Genial, José muchas gracias. Hacemos la última tenemos bastantes pero es que ya llevamos dos horas y te estoy aquí machucando. No te preocupes. Vale, pues si te apetece pues Cándido Vicente ¿hasta qué punto depende una buena composición de la localización? La buena composición no existe lo que para mí es bueno para ti puede ser malo es decir te gusta o no te gusta y entonces depende también para qué la haces si la haces para ganar concursos ya estás con el gusto de los jueces no el tuyo yo al final hago las fotos para mí y a que le guste bienvenido y a que no pues bueno encantado también bueno el lugar a mí me da igual dónde hacerlas es decir hay lo mismo en todas partes en términos de composición punto, línea, forma, textura lo hay aquí en mi despacho lo hay aquí fuera en mi jardín y lo hay en Islandia si no lo sabes ver aquí tampoco lo vas a saber ver allí y te habrá pasado que muchas veces vas de viaje a lugares fabulosos vuelves y tus fotos no son como las de estos otros que han ido y dices como me gustan esas ¿por qué? porque no sabes componer ni sabes componer en tu casa ni en tu jardín ni en Islandia este es el problema entonces el lugar lo que te aporta es que si has aprendido con tips y estas cosas pues llegas a un lugar nuevo, diferente y eso es lo que te sorprende y plasmas fotos diferentes entonces a ti te encantan de momento porque son diferentes llegas a tu casa pones ahí foto, Islandia concurso, premio y empiezan a salir cinco o seis que dices joder es el mismo sitio donde he estado yo pero no se parecen a la mía bueno pues porque no hemos hecho los deberes bien pero desde luego la composición es la forma más impactante es decir que lo que te permite es que lo que tú quieres plasmar lo plasmas si tú quieres una imagen de muy alto impacto visual para ti la consigues ¿qué puede suceder? pues que se la enseñes yo que sea tu esposa y diga pues a mí esa no me gusta especialmente porque le gustan otras cosas le gusta a lo mejor otra que sale un pajarito ahí volando y que le da más lo que sea Total hablando de localizaciones David Colomer indica que una de las cosas que le cuesta más a él es encontrar localizaciones si le podías dar algún consejo están en todas partes las localizaciones si el problema no son las localizaciones es que una vez que estás allí tienes que conseguir encontrar el punto óptimo de ver ese lugar y esto es lo que cuesta y puede ser una playa como una montaña como un bosque como lo que sea si no consigues encontrar ese punto tu foto va a ser menos impactante que otras y te va a parecer que te gusta menos a ti y este es el problema de no saber de composición no es una cuestión de lugares yo no voy a lugares remotos yo voy donde voy a dar cursos y entonces pues salgo por allí me llevan o vamos pero yo voy donde o doy cursos estas fotos todas las que hemos visto están hechas en cursos no elijo yo el destino lo que sí que hay que tener muy claro es lo que realmente causa el impacto visual que es la estética pero sobre todo el mensaje y el momento hay fotos que ves la foto y solo el mensaje ya te ponen los pelos de punta dices ostras pero esto va de la libertad o esto va de el sufrimiento la alegría y ya te llega y otras veces es el momento el decir hola pero que esto cuando ha pasado esto que desfase ahora el volcán este que está erupcionando en Islandia o hasta moviendo unas fotos brutales claro ¿por qué? porque es un momento que pocas veces se ve total pero vamos esto no sé mañana el volcán que te voy a decir yo en Colombia y los que están en Colombia lo pueden hacer no se trata de ir a toda parte del planeta que tampoco es sostenible yo lo que creo es que cada persona debe llegar a su máximo potencial es decir debes desarrollar tu comprensión de la composición esforzarte con lo que tienes cerca y si en algún momento viajas o te surge o estás en un lugar donde está sucediendo algo que tengas todas las herramientas para que no se te escape esa opción perfecto José muchas gracias luego tenemos a Rainel Ríos que pregunta ¿cuál de tus cursos recomiendas para empezar para iniciarse? depende en qué momento de evolución estés es decir parece que el fotógrafo cuando empieza necesita una buena dosis de técnica para asegurar que sus fotos estén nítidas que plasme un buen rango dinámico en sus fotos no haya zonas sobreexpuestas y zonas oscuras y el manejo de filtros todo esto se engloba dentro de una primera parte de técnica si ya has pasado por esa parte y ya haces fotos con confort ya no tienes que andar pensando en la exposición la profundidad de campo y todo esto yo ya me metería en composición empezaría por la sintaxis visual esas primeras ocho horas si quieres ir avanzando pues tienes tres cursos de composición hasta llegar al máximo impacto visual donde ya hay proyectos ya concretos sobre el sufrimiento sobre las emociones digamos que vamos avanzando hasta la transmisión de emociones que sería el grado máximo cuando tú ves tú haces una foto que la muestras y el público llora o ríe y desatas una emoción eso es el grado supremo para mí del arte cuando transmites eres capaz de transmitir con eficacia esa emoción genial José muchas gracias luego tenemos a Manuel Moreno que pregunta ¿qué influencia tendrá la inteligencia artificial en fotógrafos del futuro? ¿necesitarán también dominar los elementos de la composición? esto es como todo es decir ¿tú crees que la inteligencia artificial matará a Mozart o a Beethoven? yo creo que no o Einstein yo creo que no yo creo que no hay decisiones que se toman a tiempo real y que alguien las tiene que valorar y que no sé en qué momento imagino que no sé si me estás hablando dentro de 1500 años yo creo que para entonces no habrá ser humano ya probablemente ninguna especie está diseñada para durar tanto y especialmente nosotros pero yo no le veo futuro no le veo futuro es decir ¿cómo decides que hay una forma de una nube y no la quieres cortar o que hay una roca que importa más que la nube porque tiene otro tono que es más impactante en contraste con la lava oscura o con lo que sea son decisiones que no sé hasta qué punto una máquina las va a tomar perfecto tenemos a Alejo Rincón ¿qué opinas sobre especializarnos en un nicho de fotografía o es mejor ser más versátil con varios nichos para diversos mercados? depende de de si es profesional tu fotografía o no si eres un fotógrafo profesional muchos buscan pues su hueco ¿no? de voy a hacer moda y voy a hacer moda para revistas por ejemplo tienes tus clientes y te tienes que especializar mucho ahora si es una fotografía de autor ostras tú no sabes lo que te aporta yo que sé pues si iluminas bien en macro iluminas bien un bodegón iluminas bien un retrato porque has aprendido iluminación yo creo que cuantas más disciplinas practica un fotógrafo más versátiles si eres un fotógrafo de encargo de reportajes por ejemplo yo he hecho reportajes para Geo Internacional para National Geographic ¿qué sucede ahí? que necesitan alguien muy completo que cuando va a la situación allí de repente hay un científico que ha descubierto una especie tienes que hacer un retrato y luego tienes que hacer unas fotos en su laboratorio y luego tienes que ir al campo y sacarle de allí con la mochila y no sé qué y luego el bicho y luego el macro y luego el paisaje y claro ya son 5 o 6 disciplinas cuantas más sepas y sepas trabajar bien mejor y no envían a cualquier fotógrafo a estos lugares envían a fotógrafos muy completos y muy fiables entonces depende de para qué es si es para ti y no tienes esto esta premura del encargo y es el arte por el arte que es lo que más mola en la fotografía pues intenta aprender todo lo que puedas de todas las disciplinas que puedas y ten por seguro que en la cabeza cabe todo seguro muy bien gracias venga va la última José Agustín Barreiro viendo que te defines como purista ¿qué opinión te merecen las cámaras mirrorless? bueno es una opción más una herramienta más igual que el retoque está ahí para que lo quiera usar que lo use los artistas no tienen que encontrar límites con nada yo no puedo utilizarlas por ejemplo para mi trabajo no puedo utilizarlas necesito un equipo con carcasa submarina fiable porque hago fotos submarinas necesito una cámara que pueda tener un ISO muy alto necesito una cámara con una batería que alcance casi los 12 voltios y eso en mirrorless no tengo ninguna si yo en 1428 de muchísima calidad pero antiguo le enchufo ahí una Nikon no sé si se llama R6 o no sé la última mirrorless que ha sacado perdón Canon y le hago así a enfocar y va a decir ¿qué me has puesto aquí tío? que esto pesa mucho que con mi batería yo no muevo esto no la puedo usar ahora el que haga street el que haga paisaje el que haga pues tiene que encontrar el equipo óptimo que le resuelve eso ahora hay algún tipo de fotografía tan variado y de repente no sé estoy en una tormenta de viento con arena en el desierto y todos los que traen así las cámaras me dicen yo aquí no saco el equipo pues vaya ¿sabes? venir al desierto tener una tormenta de arena brutal que te está creando una atmósfera brutal y no poder hacer fotos pues estropeas el equipo tienes que ver qué limitaciones te trae tu equipo a mí no quiero que mi equipo me limite quiero ser yo el factor limitante de oye yo no puedo más pero el equipo el equipo tiene que solucionar todo lo que sea si tienes un equipo que te sirve eso es lo que buscamos todos un equipo que te solucione lo que tú hagas total bueno José yo creo que es suficiente hasta aquí muchas gracias por todo la verdad que ha sido un placer tenerte no sé si quieres decir un último consejo o animar a la gente a que pruebe cosas lo primero es agradecerles que nos hayan escuchado que hayan estado ahí tan pacientes tanto tiempo y el respeto de estar ahí escuchando y preguntando y esas cosas y luego pues que no se olviden de eso de formarse y sobre todo de no creérselo todo sino de probarlo te digan lo que te digan pruébalo míralo y la composición y el impacto visual es una cuestión de gustos no lo hagas por agradar a los demás intenta que tú quedes satisfecho porque entonces encontrarás el camino y sabrás lo que te gusta y sabrás hacerlo si vamos cambiando sabes de uy no ahora se lleva esto venga pues aprender con lo que se lleva ahora ah pero para en este concurso se premia lo otro y entonces te cambias a lo otro así nunca estás satisfecho llega un momento y por eso lo de la inteligencia artificial en el futuro en el momento que las máquinas tengan gusto te digan no a mí me gusta así ah bueno pues vale si las máquinas no tienen gusto vale pero si no tienen gusto ¿cómo vas a ver la máquina a lo que te gusta a ti? no es tan fácil no es tan sencillo bueno como siempre cuando te escucho me quedo como embobado ahí en la en la cámara mirando a ver a ver qué estás explicando ayer en inglés o ayer en español fantástico José muchas gracias por estar con nosotros y a ver si nos vemos pronto porque esto del COVID y de estar siempre en casa cerrado grabando y trabajando no puede ser hasta la próxima tío y si no nos veremos online o como sea sí sí totalmente totalmente bueno todo el mundo chicos y chicas muchas gracias por estar aquí para aguantarnos dos horas y ocho minutos con el gran maestro José Benito y nada si os ha gustado este vídeo ya sabéis pues darnos un like suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo y recordad que tenéis el poder de imaginar planificar y disparar fotos legendarias hasta luego buenas noches chao muchas gracias gracias Gracias.